Capítulo 11. Harry se sentó en su cama en la Torre Ravenclaw pensando qué hacer. Acababa de regresar de un partido de Quidditch entre Gryffindor y Slytherin. Fue durante el partido cuando de repente las nubes se oscurecieron y los relámpagos destellaron. Harry escuchó a Aquila hablar en su mente, advirtiéndole sobre el peligro y una posible amenaza a su vida. Durante el partido, ambas Bloodhairs se alejaron repentinamente de los jugadores y fueron directamente a por Harry. Harry se apartó del camino, pero las Bloodhairs fueron implacables. Regresó y golpeó su pierna derecha que probablemente estaba destinada a su ingle. Se apartó del camino de otro que estaba a punto de impactarle en el pecho. Sacó su varita y lanzó la Bloodhair entrante. Pero no fue lo suficientemente rápido para golpear al otro, ya que le rompió el brazo izquierdo, justo cuando los profesores lo convirtieron en humo. Mientras trataba de levantarse, con una mano y una pierna rotas, vio una pequeña sonrisa en el rostro de Quirrell. Había querido investigar el extraño comportamiento de Quirrell, pero ahora no le importaba. Quería a ese hombre muerto. Claramente, fue el quien dejó entrar al trowel en Halloween. Era medianoche cuando Harry se puso su capa de invisibilidad y salió volando de la torre en su forma de águila. Era realmente sorprendente lo que podía hacer su capa de invisibilidad. Podría transformarse en su forma animaga y la capa se encogería y se adheriría a su cuerpo sin caerse. Voló al segundo piso, donde sabía que estaba el aula de defensa. Se transformó de nuevo y se paró detrás de un pilar mientras veía a Quirrell acercarse a su salón de clases. Movió los dedos de su mano izquierda y su varita de plumas de ébano y Thunderbird salió de su funda y se dirigió a su mano que esperaba. Wizarding Glow declaró que una bruja o mago solo podía tener una varita y dicha varita tenía que estar registrada en el Ministerio de Magia. Los fabricantes de varitas registrados como Yivander nunca le venderían una segunda varita a menos que la primera estuviera rota. Pero necesitaba una varita para hacer su trabajo sucio. Apuntó con su varita a Quirrell y mentalmente dijo Imperio podía sentir que el control se le escapaba. Le indicó al hombre qué hacer y lo siguió. Quirrell caminó hacia el área restringida en el tercer piso y abrió la puerta. Harry había seguido a Grid una vez y se había encontrado con el semijigante alimentando al gigante Cerberus. También se había dado cuenta de que había una trampa gigante del diablo justo debajo de la trampilla. Tal como lo había predicho, el perro desgarró las piernas de Quirrell justo cuando estaba a punto de saltar. El hombre gritó y cayó de cabeza en la trampa mortal de abajo. Harry cerró los ojos y extendió sus sentidos y pudo sentir que la vida del hombre se desvanecía mientras la planta lo estrangulaba. Harry sonrió sombríamente, se transformó en un águila y regresó a su habitación volando hacia la ventana. Quirrell estaba muerto y, si tenía razón, también lo estaban los atentados contra su vida. Durante el próximo mes y medio, Harry se entrenó extensamente para el campeonato de duelo en la sala de los menesteres. También había comenzado a trabajar en desentrañar lentamente los recuerdos de Voldemort. Pero por lo demás, todo estaba igual que siempre. Seguía siendo el primero de la clase. Para gran disgusto de Hermione Greinjar, Albus Dumbledore lo estaba dejando solo, lo que puso a Harry bastante paranoico y todavía se estaba comunicando con Sirius. El 19 de diciembre, Harry recibió otra llamada espejo de Sirius. Acabo de recibir una carta de Muni. Dijo que le gustaría conocernos durante las vacaciones de Iul. ¿Qué piensas? Pregunto. Dile que se reúna con nosotros el día 29. Tengo algunas preguntas que necesito hacerle dijo Harry en un tono frío. Estaba muy enojado cuando se enteró de la existencia de Rimas Lupin. También había estado cabreado con Sirius por poner la venganza por delante de sus responsabilidades con el bebé Harry, pero tuvo tiempo de aceptarlo y había perdonado a su padrino. No es que el otro hombre supiera eso, por supuesto, ya que Harry había decidido que Sirius había sufrido suficiente. Pero definitivamente no iba a dejar de lado a Lupin. Cualquier relación entre ellos se decidirá en función de las respuestas que dé el hombre. Entonces, ¿qué está pasando entre tú y la tía a mí? ¿Me lo vas a decir o tengo que adivinar? Preguntó Harry sonriendo, cambiando de tema. Eres un bribón. Sin embargo, nada por ahora. Amelia y yo habíamos estado saliendo durante casi dos años antes de que me enviaran a van. Diez años es mucho tiempo, Harry y ambos hemos cambiado. Sé que sí. Dudo que alguna vez lo haya hecho. Hubiera aceptado el señorío negro antes. Y definitivamente me he vuelto más cínico y paranoico. Entonces, hemos decidido esperar y ver. Todavía tenemos sentimientos el uno por el otro, y si funciona, bien. Si no es así, bueno, solo tenemos que superarlo y seguir adelante, dijo en voz baja. Harry suspiró. Hablando de vidas amorosas, hay algo que tengo que decirte. Hace varios meses, descubrí que había un contrato matrimonial inquebrantable entre la casa Potter y la casa Greengrass. Tengo que casarme con la heredera Daphne Greengrass. ¿Qué piensas? Sirius tardó casi un minuto en recuperarse de su conmoción. Bueno, al menos no es alguien malo. La familia Greengrass ha sido notoriamente neutral durante años, y por lo que he escuchado, Lord Cyrus Greengrass parece ser un buen hombre. Buena suerte niño, siempre estoy aquí para dar algunos consejos, dijo con una sonrisa. Consejos sobre qué, preguntó Harry inocentemente. Sirius sonrió y después de asegurarse de que Harry no desactivara el espejo, procedió a darle al joven Detoc, y en opinión de Harry, la conversación más vergonzosa de su vida. Dos días después, Harry, Daphne, Tracy, Neville, Susan y Hannah se encontraron sentados en un compartimento del expreso de Hawatts, divirtiéndose. Por supuesto, todas las cosas buenas deben llegar a su fin cuando de repente, Ron Weasley y Hermione Greengrass irrumpieron en el compartimiento. Por improbable que fuera, esos dos comenzaron a salir juntos después del incidente del troll y se las habían arreglado para molestar a Harry más de lo habitual. Ron habló, Harry amigo, ¿qué estás haciendo con un montón de serpientes inmundas? Ven y únete a nosotros, podemos jugar una partida de ajedrez. Harry gimió. No estaba de humor para esto. Weasley, esas sucias serpientes a las que te refieres son mis amigos. Y no estoy interesado en jugar al ajedrez contigo. Como puedes ver, estoy leyendo. Prefiero no hablar dijo, esperando que Weasley entendiera la pista. Desafortunadamente, no lo hizo. Siempre lees, amigo, ¿por qué no hablamos de Quidditch? Sigo a Chule y Canans, tú también deberías dijo. El ojo de Harry se movió, pero no dijo nada y volvió a su libro. ¿Qué libro estás leyendo Harry? No lo reconozco. Terminé todos los libros de primer año, por supuesto. Me alegré mucho cuando descubrí que era una bruja y que me habían seleccionado para Hawats. Nadie en mi familia es mágico. No recuerdo que ningún maestro te autorizara a leer ese libro. No deberías estar leyendo libros que no hayan sido recetados, ¿sabes? Podrían ser peligrosos. Deberías dárselo a la profesora MC Gonagal para que ella puede comprobar si es apropiado para ti. Es así como te va tan bien en clase. Obtener ayuda adicional es hacer trampa. Ella exclamó. Lo había dicho todo, tan rápido que su rostro ahora estaba rosado. Dapne también se estaba molestando. Puede que no sea la mejor del año como Harry, pero no se quedó atrás, siendo la mejor slithering de su año. Entonces ella respondió con voz fría, Grimjar, no es de tu incumbencia el libro que lea. Y no necesita el permiso de nadie para leer un libro, ya que el libro le pertenece a él. Nadie tiene derecho a quitárselo. De él a menos que perjudique explícitamente a otra persona. Y le va bien en clase porque es inteligente no porque reciba ayuda adicional, y no te atrevas a llamarlo tramposo. ¿Has olvidado tan pronto el incidente con el troll? Preguntó con veneno en su voz. Dapne ya tenía una reputación para sí misma. Como Harry, ella también usaba una máscara fría e inexpresiva casi todo el tiempo. Su tono y sarcasmo eran suficientes. Para ahuyentar a las personas que intentaron ser inteligentes con ella. Para aquellos que persistieron, unos hechizos de hielo en la ingle les enseñaron la lección, por lo que la mayoría de la gente aprendió a mantenerse alejada de ella. Eres bastante grosero, ¿sabes? Preguntó Hermoine. El ojo de Dapne se crispó. Antes de que pudiera sacar su varita, sintió a Harry tomar su mano y darle un suave apretón. Ella se calmó un poco. Señorita Granger, usted fue quien irrumpió en nuestro compartimiento y comenzó a insultarnos llamándonos asquerosas serpientes y tramposos. ¿Está segura de que quiere hablar sobre ser grosera? Preguntó Dapne. Fue entonces cuando Ron decidió abrir la boca. Pero no dijimos nada malo. Todos los slittering son malvados. Todos lo saben, el grito. El aire en el compartimiento se enfrió de repente. Harry se volvió hacia él con su varita levantada y dijo. Vete antes de que te maldigan. Estoy seguro de que sabes de lo que soy capaz. Tú estabas allí cuando me hice cargo del troll. ¿Quieres un bis? Ron se puso pálido y se fue apresuradamente. Hermione resopló y dijo no deberías amenazar a un estudiante. Le informaré de esto a la profesora MC Gonagal cuando regresemos. Luego salió del compartimento. Esos dos son los idiotas más molestos que he visto, exclamó Tracy. No entiendo cuál es su problema. Weasley te sigue como un cachorro perdido y Greenyard no puede darse cuenta de que no estás interesado en su pequeña competencia. ¿Has observado el hecho de que ella pasa aún más tiempo en la biblioteca ahora que antes? Preguntó Susan. Harry se encogió de hombros. Realmente no le importaba. Si esos dos persistían, unos cuantos maleficios vergonzosos deberían hacerlos desaparecer. Una vez que llegaron a la estación de King's Cross, bajaron para encontrarse con la gente que los esperaba. Harry le había dicho a Sirius que quería ir al Castillo Potter por un par de días y luego se reuniría con él por el resto de las vacaciones. Después de despedirse, Harry estaba a punto de usar su traslador para irse a casa cuando de repente lo agarraron en un abrazo. Ser agarrado de esa manera no le trajo recuerdos agradables para él y lanzó un hechizo desterrador sin varita sobre la persona y movió su varita hacia su mano. Lo que vio fue quien supuso que era Mal y Weasley ayudada por sus hijos. Su rostro estaba tan rojo como su cabello en público, pero sonrió y miró a Harry y dijo. Es un placer conocerte finalmente, Harry, querido. Ron me ha hablado mucho de ti en sus cartas. ¿Cómo fue el primer trimestre? ¿Disfrutaste tu experiencia en Hawawks? No creo que un niño como tú deba pasar la Navidad solo, así que ven. Puedes venir con nosotros a la madriguera. Tú y Ron pueden compartir una habitación. Ginny está tan ansiosa por conocerte, ¿no es así, querida? Ven, Harry dijo y tomó su mano. Albus Dumbledore le dijo a Mal y Weasley que se asegurara de que Harry viniera a la madriguera en Navidad. Esto también le daría la oportunidad de presentarle al chico a Ginny. Pensó que si su hija podía casarse con el niño, finalmente podría vivir en el lujo y su familia no sería objeto de desprecio por parte de la mayoría de la Gran Bretaña mágica. Si Harry no estaba interesado en Ginny, bueno, una poción de amor lo aclararía. Era lo que le había hecho a su esposo Arthur y mira lo bien que resultó su matrimonio. Salió de su ensueño cuando sintió una varita pinchándola. Se giró para encontrar a un Harry Potter cabreado, apuntándola con su varita. Señora Weasley, no sé qué le ha dicho nadie, pero sobresaltar a alguien abrazándolo antes de ser presentado es inapropiado. Algunas personas pueden incluso considerarlo como un ataque y tomar represalias. Dicho esto, no sé que tu hijo te ha informado pero no somos amigos. Y no voy a irme a una casa de desconocido solo porque tú lo digas. Ya tengo una casa, que es a donde estaría yendo. Y como paso mis vacaciones de Yul no son de su incumbencia, ya que no tengo que responderle. Ahora, buenos días, dijo. La cara de Mal y Weasley se puso morada. Mira, jovencito, soy madre de siete hijos y no me hablarán de esa manera. Obviamente necesitas una figura maternal y... Se interrumpió cuando bajó la temperatura. La gente a su alrededor se volvió para mirar al niño que vivió apuntando con su varita entre los ojos de Mal y Weasley. La gente alrededor podía escuchar el tono frío de Harry Potter cuando dijo. No soy su hijo, S.R.A. Weasley. No crea que puede arrastrarme a su casa solo porque lo exige. Y nunca piense que yo necesito una figura maternal en mi vida. Nadie puede reemplazar a mi madre. Era tan malditamente brillante que superó a Voldemort, descubrió una manera de detener la maldición abada que Darba y sacrificó su vida sin dudarlo para poder salvar la vida de su hijo. Te ocurra a paso en sus zapatos. Lo haré nunca se permítelo. Tocó su anillo y lo traslado. La gente ahora miraba a la matriarca Weasley con los ojos entrecerrados mientras muchos comenzaban a susurrar. Mal y Weasley se puso roja de ira y vergüenza y se dirigió a la Red Flu con sus hijos. Harry pasó el resto de la noche volando con Aquila para poder calmarse. Su familiar pájaro del trueno siempre parecía saber qué decir para que apagara su ira. Después de tener una larga conversación con él, Harry entró al castillo y se dirigió a su estudio. Había escuchado a Greenyard y Weasley unos días atrás y tenía que asegurarse de que lo que escuchó no fuera cierto. Cogió un trozo de pergamino y una pluma y escribió. Estimados SR. Y SRA. Flamel. Mi nombre es Hadrian Potter, y soy el tataranieto de William e Isabel Potter, quienes, como recordarán, fueron sus exalumnos. Soy un estudiante de primer año en Hawat y recientemente descubrí que Albus Dumbledore podría estar escondiendo tu piedra filosofal en la escuela. No sé si esto es cierto. Pero sí sé que hay un complot aquí porque el director Dumbledore anunció públicamente en la noche de la fiesta de apertura que cierto corredor está fuera de los límites a menos que quieras tener una M. Puerte muy dolorosa. Ha habido dos atentados contra mi vida en los pocos meses que he estado allí y estoy seguro de que la gente piensa que tal objeto puede estar presente en Hawat. Solo pensé que sería prudente informarle ya que no tengo idea si tiene su propiedad o si está con Dumbledore. He hablado de los retratos de mis antepasados y no tenían nada más que las mejores cosas que decir sobre ti. Es por eso que decidí escribir esta carta. Lamento haberte molestado si la trampa tendida por Albus Dumbledore es una artimaña, pero si no lo es, solo quería informarte para que puedas tomar una decisión importante pronto. Tal dispositivo podría ser peligroso en las manos equivocadas, incluso en las manos de aquellos que se han retratado a sí mismos como personas de confianza. — Atentamente. Lord Hadrian J. Potter. Señor de la casa más antigua y noble de Potter. Metió la carta en un sobre y fue a ver a G. Duygu. Esta va a ser una chica de largo vuelo. Y probablemente también tengan barreras anticorreo. Ten cuidado, y en caso de que no puedas encontrarlas, regresa. Puedo encontrar otra forma de entregarles la carta. Dijo acariciando sus plumas. G. Duygu luló, le mordió el dedo y despegó hacia el cielo nocturno. Después de verla desaparecer, tuvo una cena ligera y se dirigió a las mazmorras. Luego de atravesar varias puertas donde tuvo que decir la contraseña en parcel, finalmente ingresó al lugar donde se encontraban los prisioneros. — Despierten, despierten a todos. Regresé de la escuela. — No me van a dar la bienvenida, preguntó con una falsa voz alegre. Los cuerpos frágiles y rotos de Vernon, Petunia y Maharjgasli se despertaron lentamente con un gemido. No sabían dónde estaban ni cuánto tiempo habían estado aquí. Cuando abrieron los ojos, encontraron a Harry Potter frente a ellos. — Usted, gritó Vernon. — ¿Qué demonios estás haciendo aquí, monstruo? Pensé que estabas muerto para siempre. Deberías a HHH. Vernon descubrió de repente que los huesos de su mano habían explotado. El dolor fue terrible. Voy a hablar, y tú también vas a escuchar, Maharj. Después de todo lo que ustedes tres me han hecho pasar, de verdad pensaron que me olvidaría de ustedes. Me golpearon todos los días. Me hicieron gatear en la casa con dolor. Me azotaste. Hiciste que tu perro me mordiera y me arrancara la carne de la pierna. Me golpeaste en la cabeza con una sartén. Me colocaste barras de hierro al rojo vivo en la espalda y el trasero. Me hiciste dormir en un armario. Me mataste de hambre durante semanas. Insulté a mis padres mientras al mismo tiempo les robaba un cuarto de millón de libras que me dieron para mi cuidado, me mintió, me apuñaló con la intención de matarme y, bueno, la foto. No estaba dispuesto a dejarte vivir tu vida sin compensación, ¿verdad? Preguntó con una oscura sonrisa en su rostro. ¿Qué estás parloteando sobre tu monstruo? Sabía que eras así, un criminal. Todo está en la crianza, si hay algo mal con la perra, hay algo mal con él. Ah. Hazlo parar, gritó Marjidas Lee. Los otros dos retrocedieron por miedo. Pues otras huesos se rompían en su cuerpo, causando un dolor insoportable. Algunos de los huesos rotos afectaron sus nervios y le provocaron más dolor. Finalmente, se detuvo pero el dolor aún estaba presente. Nunca me llames monstruo, Mugle. Tú eres el monstruo, no yo. Soy un mago, Ma-ay. Eso significa que puedo hacer magia. Oh, sí, la magia es real, y mis padres también eran mágicos. Por eso tu hermano y cuñada me odian tanto a mí y a mis padres. ¿Te atreves a insultar a mis padres? Dijo, mirando la forma llorona y con los ojos muy abiertos de la mujer. Se aseguró de que su caso y su consulta fueran olvidados. Probablemente habrías estado en una celda de detención durante unos meses o un año y luego te habrías dejado ir. Después de todo, si él intentara que lo llevaran a la corte, su caso también se abriría, así que fue beneficioso para ambos. Y también fue un intento sutil de informarme que no había perdido todo su poder. Pero no iba a tener eso, ¿verdad? Así que le pedí a mis fieles elfos domésticos que te trajeran aquí. De verdad, mis elfos querían matarte de inmediato por lo que me hiciste, ya que me adoran mucho. Tengo una debilidad muy especial por los elfos domésticos, ya que estaba tratado peor que un elfo abusado durante seis años. Pero decidí ser paciente. Has estado aquí durante más de tres meses, con muy poca comida y agua. Pero no te preocupes, voy a aumentar la diversión aquí, ya que estoy seguro de que están todos inmensamente aburridos. Empezamos. Preguntó, moviendo su varita de ébano y pájaro de trueno a su mano, sus ojos verdes brillando. Después de media hora de tortura, los tres Dashley se desplomaron en el suelo, temblando mucho. Harry salió lentamente de la habitación, pero en la puerta, se detuvo y dijo. Oh, me olvidé de mencionar que Dudley fue golpeado por una manada de matones, hasta su muerte. Su cuerpo fue arrojado al támesis. Nadie sabe acerca de ya que su cuerpo no fue encontrado. Los vecinos de Privit Drive creen que Vernon es un traficante de personas y que violó y asesinó a su sobrino, y cuando la policía se enteró, todos decidieron huir. Nadie los extrañará. Nos vemos en seis meses. Disfruta tu estadía en el castillo Potter. Dijo y se fue, justo cuando escuchó un grito de negación. Harry rápidamente se dirigió a su habitación, se derrumbó en su cama y sollozó con el corazón. Sabía que hoy había liberado su lado oscuro. Harry no se engañaba al pensar que era ligero. Podría matar cuando fuera necesario. Por eso no se había sentido muy culpable por matar a Quirrell. Seguro, se sentía mal, pero el hombre había intentado matarlo dos veces. Si no fuera por su precioso familiar Thunderbird y su propia habilidad, probablemente estaría muerto. Pero los Dazli fueron una historia diferente. Eran tan intolerantes que todavía pensaban que lo que hicieron estaba bien. ¿Cuántos niños nacidos de Mugles sufrieron el mismo destino que él? Al menos en Wizarding Brighton, el Ministerio de Magia integró a los nacidos de Mugles. Pero en aquellos países que se separaron completamente de sus contrapartes Mugles como los Estados Unidos Mágicos. India, China y Rusia, los nacidos de Mugles probablemente murieron en cantidades masivas debido a los Mugles, lo cual era inaceptable. Pero considerando los juicios de brujas de Salem, podía entender la paranoia de Makusa al mantenerse alejado de los Mugles. Su llanto aumentó cuando reflexionó si era como Voldemort. Había estado trabajando para desentrañar sus recuerdos y se encontró actuando más o menos como él. Y Poi llegó a la conclusión de que no era como Voldemort. Ese hombre estaba loco. A Voldemort no le importaba destruir todo el mundo mágico para sentarse en la cima de la cadena alimenticia. No le importaba nadie más que él mismo. Harry no era así. Harry se preocupaba mucho por sus contrapartes mágicas. Tenía una visión para el futuro que esperaba poder implementar. Se esforzaría por crear un mundo en el que valiera la pena vivir. Harry también respetaba profundamente a otras criaturas mágicas. No serían cazados como ahora o como habían sido cazados antes. Él también les proporcionaría un hogar. Sí, lo haría, pensó con determinación mientras se dormía. Capítulo 12 Daphne Greengrass estaba feliz de estar de nuevo en casa. Justo después de la cena, su madre le había dicho que quería hablar. Así que ahora, madre e hija estaban sentadas en la sala de estar de la familia, cuando su madre habló. Entonces, ¿cómo estuvo el primer trimestre? Escuché que eres amigo de Harry Potter. Daphne asintió, sí. Pero te lo dije hace una hora y te he estado enviando cartas durante los últimos meses. Entonces, ¿qué es exactamente esto sobre mamá? Preguntó ella confundida. Elizabeth Greengrass se sonrojó y respiró hondo. Antes de que te diga, necesitas una breve lección de historia. Hace casi 200 años. Un hijo de una de las ramas cadetes de la familia Potter, se asoció con otros que querían ver la destrucción de la familia y mató a todos los miembros de las líneas de los cadetes. Este incidente se conoce comúnmente como la masacre de Potter. Pero no pudo destruir la línea principal. La razón no se conoce realmente ya que los detalles son vagos y los Potter son notoriamente conocidos por ser reservados, por lo que nadie sabe lo que sucedió. Varios años después, William Potter, el tatarabuelo de tu amigo Harry, hizo un contrato con tu antepasado Stefan Greengrass. Decía que si alguna de las familias no tenía un heredero varón, entonces se promulgaría un contrato de matrimonio para que nadie se aproveche de la inmensa riqueza o el poder político de la familia. Y este contrato ha entrado en vigor ahora. Hay un contrato matrimonial inquebrantable entre Harry Potter y tu hijo en voz baja. Daphne miró al vacío mientras millones de pensamientos pasaban por su cabeza. La ira, el dolor, la traición, el miedo fueron los principales. Estaba comprometida con Harry. Y por lo que parece, él lo sabía y no se lo contó. Ella tragó mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Siempre había querido hacerse un nombre. Ella era natural en lo que respecta a pociones y encantamientos y siempre había soñado con ser una hechicera muy exitosa. Inventando nuevos dispositivos mágicos y ganando reconocimiento en todo el mundo. También había pensando que algún día podría hacerse cargo de los negocios de su familia y también del asiento de Wissengamot de su padre para entrar en política. Y ahora, estaba comprometida con una celebridad internacional, ya que Harry era el único superviviente conocido de la maldición asesina, uno que también era un genio. Ella estaría atrapada para siempre en su sombra, sin poder nunca ver la luz. Ella no respondió a su madre mientras corría a su habitación y lloraba. Lloró por el futuro que nunca podría tener. A las cinco de la tarde del día siguiente, Harry se dirigió por Flu a Greengrass Manor. Al salir de la chimenea, automáticamente movió los dedos y el hollín desapareció. Elizabeth Greengrass lo estaba esperando. Le entregó un ramo de lirios y dijo. Estos son para usted, Lady Greengrass. Le agradezco por darme la bienvenida a su casa. De nada, Lord Potter. Por aquí, por favor, dijo, llevándolos al salón. Harry hizo una reverencia y dijo. Lord Greengrass, es un placer volver a verlo. Gracias por invitarme a su casa. El placer es mío, Lord Potter. Por favor, siéntese, dijo señalando el sofá. Harry se sentó y el hombre mayor comenzó. Iré directo al grano. Mi gerente de cuentas en Gringotts me dijo que sabes que el contrato es irrompible a menos que tengamos un heredero varón. Cuando me enteré, estaba preocupado porque nadie sabe mucho acerca de ti y ciertamente no creía en esas novelas de fantasía. Pero lo que me preocupaba profundamente era si Albus Dumbledore te lavó el cerebro. Como puedes adivinar, no confío en el hombre y revelaste sus verdaderos colores unos pocos meses atrás. Pero ese juicio en septiembre eliminó ese miedo, pero el hecho es que no te conocemos. Por eso queríamos conocerte y que te sintieras cómodo con nosotros. Harry asintió lentamente. Podía entender eso, pero había una pregunta que prevalecía en su mente. Lord Greengrass, como se tomó Daphne la noticia, preguntó suavemente. Realmente se sintió mal por todo el asunto. Por sus experiencias en los últimos meses, Harry sabía que Daphne era una chica muy ambiciosa y tenía grandes sueños para su futuro. Probablemente pensó que estaban aplastados y él quería enderezarla. Cyrus miró a Elizabeth y la mujer continuó diciendo no muy bien, Lord Potter. No nos ha hablado desde anoche. Harry asintió con gravedad y preguntó. ¿Puedo hablar con ella? Y por favor, llámame Harry. Los adultos se miraron y asintieron con la cabeza, y la mujer mayor le mostró a Harry el jardín donde Daphne estaba sentada bajo un árbol, leyendo un libro. Harry se acercó lentamente a ella, se sentó a su lado y dijo. Hola, Daphne. La conducta de la chica no cambió, pero se volvió y le dio su ya famosa mirada gélida y con su voz fría dijo, Lord Potter y volvió a su libro. Harry pudo ver que sus ojos estaban inyectados en sangre, ya sea por el llanto o por la falta de sueño, no podía decirlo. Pero poco a poco mejoró su magia y echó un vistazo a su mente, solo para escanear sus pensamientos superficiales. Sabía que estaba entrenada en oclumancia elemental, por lo que no fue más profundo. Después de darse cuenta de lo que la preocupaba, se tomó su tiempo para averiguar qué decirle. Pensó si quería revelar algunos secretos, pero luego decidió que, dado que su historia con los Daphne estaba impresa en la portada del periódico, podía hablar de ello con su futura esposa. Así que empezó. Sabes, cuando era pequeño y antes de descubrir la magia, mis parientes solían decirme que mi padre era un borracho y mi madre era una puta que murió en un accidente automovilístico. Durante todos esos años fui abusada allí. Me prometí a mí mismo que si alguna vez llegaba a ocupar un puesto de autoridad, me aseguraría de crear un mundo en el que valiera la pena vivir. Construiría una sociedad en la que ese abuso se denunciara de inmediato y se tratara. Fue entonces cuando descubrí que había una sombra llamada Albus Dumbledore que estaba haciendo todo lo posible por controlar mi vida, e hice todo lo posible para salir de su pulgar. Cuando vivía solo y crecía en el Castillo Potter, vi hasta qué punto el mundo mágico británico había sido destruido gracias a Voldemort. Tantas personas talentosas estaban muertas, y parecía que habría un estancamiento hasta que la próxima generación se levantara. Realmente soy un Ravenclaw en el sentido de que creo solo en el mérito. Respeto solo a los que logran y a los que tienen conocimiento y poder. No tengo la paciencia para tratar con idiotas e incompetentes. Al mismo tiempo, puedo yo tampoco toleraba imbéciles inmaduros como Voldemort, a pesar de que él está muy bien informado. Hace unos seis meses, me enteré de un contrato matrimonial en el que me casaría con esta chica, Dapnegre en Gras, a quien nunca había conocido. Conozco a la chica con la que estaba comprometido, o si ella podría manejar a alguien que siempre es frío y distante o si podríamos llevarnos bien. Pero había una cosa que me dije a mí misma, que no era culpa de la chica por mí. Ser forzado a este contrato. Fue entonces cuando decidí que no me interpondría en el camino de sus sueños. No me gustaría que alguien se interpusiera en el camino de los míos, así que, ¿qué derecho tengo a interponerme en el camino de los tuyos, Dapne? Si te preocupa que no te deje alcanzar tus sueños de ser una mujer de negocios exitosa, por favor no lo hagas. Lo que tanto los Potter como los Greengrass tienen algo en común es que somos muy buenos en negocios que emprendemos. Nunca obstaculizaría tu crecimiento, Dapne. Si quieres ser parte de la política, puedes sentarte en mi asiento en el Huizengamot cuando llegue el momento. Si quieres ser una hechicera como me dijiste, entonces sería la primera persona que te ayudaría. Nunca obstaculizaría tu crecimiento, Dapne, nunca. La verdad es que, incluso a los 11 años, tengo que comportarme como un adulto. El abuso hace o destruye a los niños, y decidí que podía ser pisoteada o levantarme y hacer mi propia vida. Pero hay algo lo que anhelo, algo que siempre he querido que me fue quitado. Podrías ver ese contrato matrimonial como una trampa, pero para mí, lo veo como un futuro en el que puedo tener una familia, algo que siempre es siempre anhelo. Es demasiado pedirle a Dapne. ¿Qué me consideras familia? Preguntó, su rostro pálido. El rostro de Dapne estaba pálido y lloraba en silencio. Ella se acercó a él y le dio un abrazo suave pero firme. Ambos niños se abrazaron el uno al otro durante varios segundos mientras su llanto disminuía lentamente. Entonces Dapne tomó la mano de Harry y dijo. ¿Tienes una familia, Harry? Nunca pienses que no la tienes. Nunca te dejaré solo, nunca. Donde quiera que vayas, hagas lo que hagas, siempre me tendrás cerca a tu lado. Esto lo juro, dijo. Desconocido para ambos niños, sus manos brillaron cuando el voto de Dapne se estableció. No se darían cuenta del efecto que las palabras de Dapne tendrían en sus vidas hasta muchos años después. Harry rió entre dientes. Eso suena tan cliché. ¿Estás seguro de que no lo leíste de una novela romántica? Preguntó. Dapne se echó a reír y dijo. Tal vez lo hice, tal vez no. Vamos, entremos. Hace mucho frío. No sé en qué estaba pensando cuando vine aquí. El almuerzo fue un acontecimiento alegre. Cyrus y Elizabeth estaban felices de que los niños hubieran resuelto sus problemas. Astoria estaba ocupada charlando. A diferencia de Dapne, ella tenía una personalidad más extrovertida y estaba asombrada de conocer al niño que vivió. Después del almuerzo, se dirigieron a la sala de dibujo donde se sentaron y conversaron. Dos horas después, Harry de repente recordó algo. Se levantó y dijo. Dapne, tengo algo para ti. No puedo creer que se me haya olvidado. Sacó una pequeña caja del interior de su túnica y la abrió. Dentro estaba el anillo más hermoso que Dapne había visto en su vida. Esto es para ti. Este anillo ha estado en mi familia durante siglos. La piedra central grande es un diamante azul raro, y hay varios diamantes blancos pequeños a su alrededor, incrustados en una banda de platino. Fue regalado por mi antepasadora a Fay el poter a su esposa Aradia Peberel a principios del siglo XIV. Por lo que he leído, ella era una creadora de hechizos y hechicera, y se dice que ella misma había encantado este anillo con hechizos de protección y cosas por el estilo. Eso. ¿Qué te parece? Preguntó nerviosamente. Dapne miró fijamente el anillo en la caja. Su voz tembló cuando dijo. Gracias por pensar en presentarme algo tan especial, Harry. Me siento honrada. Harry sacó el anillo y miró a su padre. Él sonrió y asintió con la cabeza, y Harry respiró hondo y puso el anillo en su dedo anular izquierdo. El anillo brilló y cambió de tamaño para adaptarse a su dedo. Dapne inmediatamente tomó a su prometido y lo abrazó. Harry inmediatamente se puso rígido, pero lentamente la rodeó con sus brazos para devolverle el abrazo. Astoria chilló de alegría cuando le pidió a su hermana mayor que le mostrara el anillo. Dapne sonrió y se lo mostró a su hermana y a su madre. Cyrus llevó a Harry a un lado y dijo. Felicidades Harry. Veo que estás haciendo todo lo posible para mantener feliz a mi hija. Haz eso y no tendremos problemas entre nosotros. Pero si le rompes el corazón, tendrás para tratar conmigo. Harry sonrió y asintió. Pensó en algo y dijo. Ahora que el contrato sea promulgado, se convertirá en un registro público en el Salón de Registros del Ministerio. No pasará mucho tiempo antes de que los medios de comunicación lo pongan en sus manos. Seguro de cómo va a reaccionar la gente. Cyrus asintió con la cabeza. No dudo que todos sean felices. Ya estoy seguro de que Lord Malfoy y Lord Naat estarían enojados. Pero tengo que decir que estoy aliviado. Parece que William Potter y Stefan Grehengras realmente lo hicieron. Sé lo que estaban haciendo, dijo sonriendo. Harry pasó el día de Navidad y los días siguientes en presencia de su padrino en Black Manor. Sirius había pensando por primera vez en ir a la casa de su infancia en Londres, pero había decidido no hacerlo porque no quería recordar los malos recuerdos asociados con el lugar. El señor negro estaba mucho mejor que la última vez que Harry lo había visto en persona, pero Sirius todavía iba a un sanador mental para aceptar lo que había sucedido. El día de Navidad, Harry le dio a Sirius algo que pensó que su padrino definitivamente necesitaba. Sirius, sé cuánto odias a Creature, y dijiste que el odio es mutuo y que puede intentar matarte, así que mi regalo para ti es Floppy, Vinky, Daisy y Lucky. Inmediatamente cuatro elfos domésticos aparecieron junto a él y dijeron felices hola maestro Sirius. Sirius estaba eufórico porque no tuvo que lidiar con Creature e inmediatamente los unió a la familia Black a pedido de ellos. Harry explicó que estaban siendo abusados en un pavén nocturnal ahí y que los había ayudado a liberarlos. Los elfos querían un maestro y Harry había pensando en su padrino. Los elfos se llenaron de alegría, les agradecieron a ambos e inmediatamente comenzaron a limpiar la gran mansión que había sido destruida. — Gracias, Harry. Ahora, por tu regalo, quiero que te sientes y cierres los ojos, ¿de acuerdo? — No lo sabras hasta que yo lo diga —dijo y salió de la habitación. Al cabo de un minuto, se dio cuenta de que el hombre mayor había regresado. — Está bien chico, abre los ojos ahora. Harry abrió los ojos para encontrar un cachorro moviendo la cola. Ladró y saltó sobre Harry y comenzó a lamerle la cara. Harry se sorprendió y se echó a reír. — Él nunca, ni en un millón de años se hubiera imaginado que Sirius le compraría un perro. — Es un Krupp Harry, un perro mágico. Tuve que obtener una licencia para comprarlo. Estoy seguro de que traerá algo de alegría a tu vida. — Además, todos los niños necesitan un perro —dijo sonriendo. Harry se rió cuando el Krupp se sentó en su regazo y movió la cola. — Muchas gracias, Padfot. Este es un regalo increíble. — ¿Necesita un nombre, no? — H.M., ¿cómo llamarte? — ¿Qué tal Tango? — le preguntó al cachorro. El Krupp ladró y meneó la cola. Sirius sonrió mientras veía a Harry reír y jugar con su nuevo amigo. Era tan difícil hacer sonreír a Harry y no ser tan frío como siempre. En la noche del 29 de diciembre, Rimas Lupin salió de la chimenea en Black Manor. Fue recibido por un elfo doméstico que lo acompañó al salón formal. Rimas de asombrado por la riqueza y el esplendor del lugar, había olvidado cómo eran las grandes mansiones, ya que Potter Manor era el único hogar de una casa antigua que había visitado. Al entrar, vio a su amigo Sirius paseando. Cuando entró, Sirius se volvió, le dio una pequeña sonrisa y le dijo a Rimas que se sentara en el sofá. Se sentaron por un minuto en silencio, pero Rimas sintió que alguien lo estaba mirando. Se volvió para mirar a un niño y jadeó. — ¿Esto tenía que ver con Harry? — pensó. Cuando estuvo de acuerdo en encontrarse con Harry, esperaba que el chico se viera exactamente como su amigo James, con los ojos de Lily. Pero esa cara no era la que le devolvía la mirada. Estaba mirando a un chico alto y muy guapo, sus ojos esmeralda brillando con poder controlado. Este no era un niño cualquier era de 11 años. Se estremeció cuando miró la expresión fría en el rostro del chico. La felicidad y la alegría que recordaba haber visto en el rostro de Harry cuando era un bebé no estaban a la vista. Sirius decidió romper el silencio. — ¿Cómo has estado, Rimas? — pregunto. El hombre se encogió de hombros, está bien, supongo. He estado en el extranjero, trabajando en el mundo Mugle, ya que, ya sabes, nadie en el mundo mágico quiere contratarme. Estaba completamente aislado de Gran Bretaña y solo vine ayer después de que Dumbledore... — Me llamo de nuevo y conocerlos a los dos —dijo. Hubo un silencio en la habitación cuando Harry se volvió de cara a la ventana, mirando los jardines cubiertos de maleza alrededor de la mansión mientras decía. — Oh. ¿Y qué quería Albus Dumbledore contigo? Rimas se estremeció de nuevo involuntariamente ante el tono gélido y respondió. — Bueno, me dijo que Sirius fue declarado inocente, y que ambos le guardan rencor, y que él solo quería lo mejor para usted. — Creo que tiene razón. — Tú debería confiar en él, Harry, Dumbledore es un gran hombre y sabe más. Sirius hizo una mueca cuando la temperatura bajó. Como negro, provenía de una familia notoriamente oscura y podía reconocer que su ahijado no era tan liviano como pensaba el público. Harry definitivamente estaba gris. Es por eso que estaba haciendo todo lo posible por ser lo más comprensivo y reconfortante posible, pero al mismo tiempo no se entrometía en los asuntos de su ahijado. Era demasiado tarde para que él desarrollara un vínculo padre-hijo con Harry. Todo lo que intentaba ser era el amigo de Harry. No era la primera vez que se alegraba de que Amelia hubiera insistido en que asistiera a todas esas sesiones con un sanador mental. Probablemente habría sido un hombre loco e imprudente, pensando que Harry era exactamente como James y esa idea preconcebida habría destruido cualquier esperanza de amistad con su ahijado. Harry no dijo nada. Llamó a su elfo. Rimas escuchó un pop y un elfo doméstico digno miró hacia arriba y dijo. — ¿Qué puede hacer Toby por usted, maestro Hadrian? — Toby, ¿podrías traer una copia del periódico del 5 de septiembre a nuestro invitado? — Preguntó. El elfo asintió y volvió con el papel. Rimas tomó el periódico y su rostro palideció cuando vio los titulares. — Tú, fuiste abusado y apuñalado. — ¿Cómo estás todavía vivo? — preguntó sorprendido. Harry de repente se dio la vuelta y respondió. — Esa es la pregunta que quieres hacer. — ¿Qué tal si me dices dónde diablos has estado durante los últimos 10 años? — Dijiste que estabas aislado de Gran Bretaña. — Puedo preguntar por qué. — No podrías ni siquiera molestarte en intentar encontrar el único hijo de tu mejor amigo. Antes de comenzar con la discriminación de los hombres lobo. Al menos podrías haberme enviado una carta después de que comencé Hawats, presentándome y diciéndome que eras el mejor amigo de mi padre y preguntando si quería para saber más sobre ellos. — ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza que como huérfano, no recuerdo a mis padres? — Y también me gustaría que me contestaras, acabas de dejar que Albus Dumbledore me secuestrara y me pusiera con Petunia Dasli. Sin ninguna vacilación. Se suponía que eras amiga de mi madre. ¿Sabes cuánto odiaba esa perra a mi madre? ¿Alguna vez te importó que me trataran bien allí? Pero no, Albus Dumbledore dijo que era mejor, por lo tanto, no habría dudas al respecto. Finalmente, dime por qué debería confiar en ti cuando sabiendo que Sirius no era el guardián secreto, no dijiste una palabra. ¿Qué grupo de amigos tenías, Sirius, uno que trabajaba para Voldemort y otro que trabajaba para Dumbledore? Entre ellos, los dos ancianos provocaron la casi destrucción de la familia Potter. Gritó. — ¿Qué grupo de amigos tenías, Sirius, uno que trabajaba para Voldemort y otro que trabajaba para Dumbledore? Entre ellos, los dos ancianos provocaron la casi destrucción de la familia Potter. Gritó. — ¿Qué grupo de amigos tenías, Sirius, uno que trabajaba para Voldemort y otro que trabajaba para Dumbledore? Entre ellos, los dos ancianos provocaron la casi destrucción de la familia Potter. Gritó. Harry nunca había perdido tanto control en los últimos años. El aire era denso y el clima afuera comenzó a empeorar. Nubes oscuras se cernían sobre las ventanas y fuertes lluvias azotaban las ventanas, se escuchaban truenos y se podían ver varios relámpagos. El propio Harry estaba resplandeciente, su cabello era de un blanco puro y los pequeños rayos que rodeaban su cuerpo le daban una apariencia mortal. Costaba creer que fuera un niño de 11 años. Rimas estaba blanco como una sábana. No podía creer que este fuera el bebé inocente que había visto tantos años atrás. Reunió todo su valor y respondió. Tienes que entender, Harry, que quería contactarte. Pero pensé que no te había visto en tantos años, que tal vez no quisieras estar asociado conmigo. Y sobre tu ubicación con los Dazli, Dumbledore dijo. Para mí, eso fue lo que se mencionó en el testamento de James y Lily. Y que estar con Petunia te mantendría a salvo. Así que pensé que, si bien es posible que no seas feliz con Petunia, al menos estarías a salvo de los mortífagos. Quiero decir que sabía sobre el guardián secreto, no sabía que era Pettigrew. Él gritó. Harry se enojó más. Puede que no sea feliz, pero lo mejor. Esa fue su defensa. Y de nuevo, soltó su historia de hombre lobo por no contactarlo. Parecía que esa era su única defensa. Parecía que Lupin nunca se apartaría del lado de Dumbledore. A medida que su ira aumentaba, otro destello de un rayo atravesó un árbol en el terreno cuando se incendió. Sirius y Rimas jadearon. Esta tormenta estaba relacionada con Harry. Tal fenómeno era inaudito. Rimas negó con la cabeza. No había forma de que Harry pudiera hacer eso. Albus Dumbledore fue el mago más poderoso de todos los tiempos e incluso él no pudo hacer una hazaña de magia tan asombrosa. ¿Te acuerdas de la poción Matalobos que mi madre solía enviarte todos los meses durante la guerra? En la última semana de octubre de 1981, cuando se instaló el encantamiento Fidelius, no estabas allí como de costumbre, ya que tenías la costumbre de desaparecer. Largos periodos de tiempo sin decírselo a tus amigos. No sé cómo lo hizo, pero seguía enviándote la poción, ¿no te acuerdas? Ese lote en particular también tenía una carta, donde te había informado, en su propia manuscrita, que Peter Pettigrew era el guardián secreto. Lo había encantado de tal manera que sólo tú pudieras abrir la carta. Entonces, ¿cuál es tu excusa esta vez? Preguntó Harry. Sirius estaba furioso. ¿Qué diablos está pasando? ¿Lo sabías todo este tiempo? Preguntó con incredulidad. Rimas negó con la cabeza y dijo. No sabía nada de la carta. El paquete llegó como de costumbre, pero se suponía que no debía tomarlo hasta dentro de unos días más. Para ese momento había oído que James y Lily habían sido asesinados. En mi enojo destruí el paquete, lo juro. Pensé que Sirius era el guardián secreto. Harry rió con una carcajada burlona. Bravo SR. Lupin. ¿Y qué logró eso? El resultado final fue que Sirius estuvo encerrado en Azkaban durante diez años. Me golpearon, torturaron y esclavizaron durante la mayor parte de mi infancia. Alguien como Alastor Moody, el resultado final podría haber sido diferente. En cambio, te sentabas en tu trasero y dejaste que todo sucediera, y después del incidente tú, ¿qué fue? Oh, sí, cortó todo contacto con Gran Bretaña. Rimas también estaba hirviendo enloquecido. ¿Qué sabía el niño sobre los horrores de ser un hombre lobo? Fue solo por la amabilidad de Albus Dumbledore que incluso tenía una varita. Pero antes de que pudiera responder, Harry lo interrumpió. Pero eso es el pasado. Tiene dos opciones SR. Lupin. Usted y yo nunca podremos tener el tipo de relación que probablemente pensó cuando era un bebé. Esa oportunidad se disparó hace mucho tiempo. Lo que puede hacer es responderme a esto. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Con tus amigos o con Dumbledore? Pregunto. Rimas gruñó y dijo. Es posible que hayas tenido una vida difícil, Harry, pero yo también. ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza que era por Albus Dumbledore por lo que podrías estar vivo? Que él realmente quiere lo mejor para ti, ese hombre me acogió cuando nadie más lo habría hecho. Ha hecho tanto por mí, y esperas que me olvide de todo eso. ¿Qué sigue? Vas a proclamar que Dumbledore es malvado y Voldemort es bueno. Tus padres se avergonzarían verte faltarle el respeto a un gran hombre como Albus Dumbledore. ¿Alguien te ha lavado el cerebro, no puedes ver eso? ¿Quién ha sido? El joven Malf. Eso fue todo lo que pudo decir, cuando fue arrojado al otro lado de la habitación. El rostro de Harry estaba lleno de furia y su varita apuntaba al pecho de Lupin. Harry. No lo hagas. Por favor, cálmate dijo Sirius. De la nada, una voz entró en su mente. Cálmate, pequeño. Puedo sentir tu angustia y enojo. Supongo que ese hombre te ha traicionado. Pero no hagas nada de lo que luego te arrepientas. Cálmate, Harry. Aún tienes a otros que se preocupan por ti. Cálmate. Abajo dijo la voz de Aquila. Harry cerró los ojos y usó su oclumancia para enterrar sus emociones. Respiró profundamente durante unos minutos. Una vez que sintió que había recuperado el control, bajó la varita y se puso su máscara sin emociones. Se volvió hacia su padrino. Sirius, es tu elección si quieres ser amigo de este hombre. El hecho de que no quiera tener nada que ver con él no significa que tú también debas hacerlo. Pero por favor no trates de hacer que lo perdone. Yo no será capaz de manejarlo, dijo. Hizo una pausa en la puerta y se volvió para mirar a Rimas que se estaba poniendo de pie. Sigues diciendo que Albus Dumbledore lo es todo para ti. Olvidas que, aunque pudo haberte permitido entrar a la escuela, fueron tus amigos los que te ayudaron a lo largo de los años. Y Aims Potter y Sirius Black no tenían ninguna obligación de hacerse amigos contigo, pero lo hicieron. No tenían que convertirse en animagos para poder hacerte compañía durante las noches de luna llena para que no te lastimes como lo harías normalmente, pero lo hicieron. Lily Potter no tuvo que gastar dinero y preparar cerveza poción matalobos para ti todos los meses para que no tuvieras que sufrir como siempre, pero ella lo hizo. Y finalmente, Aims y Lily Potter no tenían ninguna obligación de dejarte cien mil galeones y una casa en su último momento. Voluntad, pero lo hicieron. Si después de todo esto, todavía estás del lado de Albus Dumbledore sobre tus amigos, entonces no hay diferencia entre tú y Pettigrew. La acción de la rata mató a Aims y Lily Potter. Tu inacción nos puso a Sirius Black y a mí en prisión. La rata era un espía de Voldemort, pero tú eres un espía de Dumbledore. Recibirá la carta oficial de Gringot sobre la transferencia de dinero y propiedad. Lo mínimo que puedes hacer es honrar los recuerdos de mis padres y aceptarlos. Adiós, dijo y se dirigió a la Red Flu y se dirigió a casa. Rima se sentó en el sofá justo cuando las lágrimas rodaban por su rostro. Cerró los ojos justo cuando las ramificaciones de sus acciones se hundieron. Si bien amaba a sus amigos y estaba agradecido por ellos, ¿cómo podría darle la espalda a Dumbledore? Eso era algo que no podía hacer. Sirius miró a su viejo amigo con ojos tristes. No podía creer que este fuera el resultado final de su amistad. Estaría de acuerdo en que siempre había estado más cerca de Aims que cualquier alma viva, habían sido como gemelos idénticos. Eran primos y se habían conocido varias veces al crecer y estar en el mismo dormitorio en Hawat solo cimentó ese vínculo. Pero nunca habían tratado a Arimas o Peter como forasteros. Él suspiró. Tendría que pensar en el próximo curso de acción. No quería tomar una decisión apresurada como lo había hecho antes. Quizás podría hablar con Amelia, ella siempre le dio buenos consejos. Salió de la habitación para dejar a Arimas con sus pensamientos. Apítulo 13 Harry entró en un compartimento del expreso de Hawats. Los últimos días habían sido una montaña rusa. Estaba tan contento de que Aquila lo hubiera calmado durante ese enfrentamiento con Lupin. Había pasado la siguiente media hora volando en la tormenta, mientras el gran Thunderbird intentaba calmarlo. Los siguientes días los pasó aislado, sin contacto de nadie mientras trabajaba en su oclumancia. No quería perder el control como lo había hecho. Y había comenzado a acceder a pequeñas partes de los recuerdos de Voldemort que mostraban su amplia gama de hechizos que había aprendido de todo el mundo. Tendría que aprenderlos él mismo, pero al menos sabía dónde buscar y podía dominarlos fácilmente. Recibir completamente el conocimiento de Voldemort era demasiado fácil. Harry todavía tenía un largo camino por recorrer, pero estaba seguro de que llegaría allí. Se sentó en el asiento, agrandó su baúl y sacó a Tango, su croup de la jaula. El cachorro ladró y lamió la cara de Harry. Sonrió y acarició al perro. Lentamente, la gente empezó a subir al tren. Unos minutos después, Daphne entró con una amplia sonrisa. —Oye Harry, te espero, es un croup. —¿Cuándo conseguiste uno? —Es tan lindo, ella dijo. Tango movió la cola y lamió los dedos de Daphne. —Este es el regalo de Sirius para mí. Lo llamé Tango. —Realmente es adorable, ¿no? —Por cierto, ¿te gustó mi regalo? —preguntó. Los ojos de Daphne se iluminaron. —Me encanta. —Muchas gracias, Harry. —Lo uso todos los días, ves, dijo mostrando el brazalete de diamantes en forma de corazón que Harry le había comprado. Y la funda de la varita fue increíblemente considerada. —¿Te gustó nuestro regalo? —ella preguntó. Harry sonrió. —Me encantó. —Pero no tuviste que gastar tanto y comprarme una escoba Nimbus 2000. —Hubiera sido feliz con un simple libro o un dulce, dijo. Harry todavía no estaba acostumbrado a recibir regalos. Se sintió realmente conmovido cuando su padrino le consiguió un perro y los Greengrass le compraron una escoba. Si bien prefería usar su forma de águila para volar, no podía jugar Quidditch sin la escoba. Aquila había dicho más de una vez lo extraño que era que los palos de escoba no tuvieran alas. Cuando el resto de ellos comenzaron a llegar, tanto Harry como Dapne volvieron a su máscara inexpresiva. Es posible que hayan decidido mostrarse el uno al otro, pero eso no significa que lo harían frente a sus amigos. Habían hablado de eso hace unos días. Si bien consideraban a los demás amigos, no descartaban el hecho de que Harry y Dapne preferían estar solos. Pueden considerar a los demás como amigos, pero para Harry y Dapne, significaba que estaban más cerca de ellos que los demás en la escuela, nada más. Todos los demás encontraron que Tango era muy adorable, y fue entonces cuando Neville entró con un periódico en la mano. Chicos, es cierto que están comprometidos. Todo el tren está zumbando. El profeta acaba de salir, y sus noticias de primera plana. Echen un vistazo, dijo entregándoles el papel. Harry y Dapne gimieron cuando vieron el papel. Habían estado esperando que se mantuviera en secreto por algún tiempo más. Este reportero ha tenido conocimiento de que Hadrian y Ames Potter. El niño que vivió y señor de la casa más antigua y noble de Potter, está comprometido con Dapne Elizabeth Greengrass, presunta heredera de la casa más antigua y noble de Greengrass. El contrato de matrimonio parece haber sido redactado en el año 1824 por William Potter y Stefan Greengrass y parece haber sido implementado por los dos niños de 11 años. La naturaleza exacta del contrato no ha sido revelada, pero muchos han especulado que entró en vigencia debido a que Lady Dapne es la heredera de la casa Greengrass. Lord Potter y Lady Dapne están felices de estar comprometidos el uno con el otro. O esta relación les causará problemas a ellos y a la cadena de energía en Wissengamot. Este reportero trabajará para descubrir más sobre cómo se siente nuestro querido héroe al estar atrapado en un contrato con una chica que quizás no le interese. El ojo de Dapne se crispó. Parece que la pluma de Rita golpea de nuevo. No puedo creerlo. Ella hace que parezca que te he chantajeado para que aceptes el contrato o algo por el estilo, dijo. Harry asintió. Parecía que tenía que tener cuidado con esta mujer. Necesitaba más información sobre Rita Skeeter antes de hacer algo. Un movimiento en falso lo haría retroceder mucho. Ella era mucho más peligrosa de lo que había previsto. Ella podría fácilmente poner a todo el país en su contra con un artículo, ya que utilizó la mentalidad de oveja del público mágico en su beneficio. No podía dejar que ella hiciera nada que pudiera socavarlo en el futuro. Antes de que pudiera responder, la puerta del compartimiento se abrió y Draco Malfoy entró, con una expresión furiosa en su rostro. ¿Cuál es el significado de este Greengrass? Te dije que iba a ser tu futuro esposo. Ahora te has comprometido con Potter a mis espaldas. Solo espera a que mi padre se entere de esto, él se asegurará de que tú y estoy juntos, dijo pomposamente. Draco, 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 dijo Harry. Malfoy tragó saliva mientras miraba al chico más alto. Su padre lo había castigado durante las vacaciones por el incidente con Potter en septiembre. Los Malfoy no podían permitirse el lujo de enemistarse con las familias antiguas y Draco había permitido que Potter tergiversara sus palabras. Haciendo difícil acercarse a Lord Greengrass para el contrato de compromiso. No es que importara ahora, pensó malhumorado. Prima, parece estar bajo la ilusión de que Daphne habría aceptado sus patéticos intentos de hacer que ella aceptara sus demandas. Pero si se hubiera molestado en leer ese artículo, habría visto que nuestro contrato de compromiso es de dar o recibir. Unas pocas décadas, doscientos años e irrompible. Así que no hay nada que tú o tu padre puedan hacer. Corre ahora, dijo, palmeando a Draco en la mejilla y cerrando la puerta, bloqueándola con un encantamiento coyoportus. Neville se rió disimuladamente. Parece que los Malfoy están cabreados, dijo. Oh, definitivamente lo es. Mi papá se estaba riendo a carcajadas cuando me dijo que estaba evitando a Malfoy como una plaga. Parece que Lucius quería un negocio que sea de nuestra familia y estaba molestando a mi papá por eso. Pero el truco de Harry y Zoell era muy cauteloso al tratar con mi papá. Padre estaba despotricando sobre cómo Harry debería haber estado en Slytherin y no en Ravenclaw dijo Tracy sonriendo. Harry sonrió. Pasaron las siguientes horas hablando y jugando, y en el caso de Harry y Daphne leyendo un libro. Pero la paz no iba a durar mientras Grainger y Weasley intentaron abrir la puerta. Después de que Weasley no pudo abrirlo, Grainger lanzó el hechizo de desbloqueo. Sonrió cuando no se abrió, pero supo que lo haría después de algunos intentos más. Tal como había sospechado, después de intentarlo cinco veces, la puerta se abrió y Grainger y Weasley entraron. No tienes permitido cerrar las puertas. Va contra las reglas. Informaré esto a los prefectos dijo Hermione con su voz mandona. ¿Cómo pudiste tratar a mi madre así Harry? Frente a todos en la estación nada menos, gritó Weasley. Harry resopló. Mira Weasley, no soy yo quien le mintió a tu madre acerca de que traje a tu mejor amigo. Lo hiciste por tu cuenta. Y discúlpame si tomo represalias cuando un extraño intenta arrastrarme repentinamente a su casa sin mi permiso. Eso se llama secuestrar a Weasley, y podrías haber terminado en una celda de detención del DMLE por ello. ¿Y por qué, en nombre de Merlin, pensó que necesitaría un lugar para quedarme? ¿Qué le has estado diciendo de todos modos? Pero la gota que colmó el vaso fue cuando pensó que tenía derecho a ocupar el lugar de mi madre. Dejemos una cosa clara, Weasley, y asegúrate de contarle esto a tu madre también. La familia lo es todo para mí, y no me quedaré quieta mientras ella insulta el recuerdo de mi madre fallecida. Ahora lárgate. Estaba leyendo un libro y me estás molestando, dijo. Greinjar escuchó un gruñido y se volvió para mirar al cachorro que estaba sentado en el regazo de Daphne. ¿Qué está haciendo un perro aquí? No tienes permitido traer perros. La carta mencionaba específicamente solo un búho, un gato o un sapo. Vas a tener muchos problemas por esto, ella chilló. ¿Cuál es tu problema, Greinjar? ¿Por qué sigues tratando de molestarnos así? No puedes irte y leer un libro como siempre lo haces. Y deja de chillar como una arpía, dañarás nuestra audición, dijo Tracy. Cállate asquerosa serpiente. No le hables así a Hermione, gritó Ron. Justo cuando Harry decidió simplemente despedirlos, Greinjar había leído los titulares de la primera página del Daily Praffit en el asiento. Te vas a casar. No puedes hacer eso. Es ilegal, ella chilló. Todos gimieron, así que Harry sacó su varita y envió hechizos silenciadores a Greinjar y Weasley. Luego les envió un encantamiento de destierro de baja potencia que los hizo tropezar fuera del compartimiento. Agitó su varita de nuevo y la puerta se cerró sola con un hechizo de bloqueo muy fuerte. Hermione Greinjar no podría romperlo esta vez. Todos se rieron cuando vieron a los dos gritar y hacer un berrinche, pero no salió ningún sonido de sus bocas. Finalmente tuvieron suficiente y se dirigieron a su compartimento. Una vez que llegaron a Hoxmeade, viajaron en los carruajes tirados por Testral hasta el castillo. A los demás les pareció espeluznante que solo Harry y Neville pudieran ver a las criaturas y ellos no. Mucha gente miraba a Harry y Dapne, sin duda preguntándose si realmente estaban comprometidos. Después de la fiesta, fueron a sus dormitorios para pasar la noche. Sacó la cama para perros de su baúl, la colocó en la esquina y le aplicó los amuletos estándar de acolchado y calentamiento. Tango meneó la cola, ladró y se acomodó en su nueva cama. Al día siguiente en el desayuno, la profesora MC Gonagal lo llamó a su oficina donde Harry encontró a Hermione Greinjar sentada con una expresión superior en su rostro. Harry puso los ojos en blanco, realmente se estaba cansando de esto. La profesora MC Gonagal se sentó y miró a Harry y dijo. SR. Potter, he recibido quejas inquietantes sobre usted amenazando a los estudiantes, leyendo libros sobre artes oscuras, maldiciendo a sus compañeros de estudios y participando en una actividad ilegal. ¿Le gustaría dar más detalles? Ella preguntó. Sí, profesora. Me gustaría que la señorita Greinjar le dijera con sus propias palabras exactamente lo que ella pensó que era su razonamiento detrás de todas esas acusaciones. ¿Le importaría explicar más a la señorita Greinjar? Preguntó Harry. Hermione resopló y dijo. Profesor, durante el viaje en tren a Londres, Harry apuntó con su varita y nos amenazó a Ronnie a mí diciéndonos que nos maldeciría. Él también estaba leyendo un libro que no reconocí, así que el libro que estaba leyendo obviamente no estaba autorizado y pueden ser las artes oscuras, ya que él hace todos los hechizos antes que yo. Obviamente, está recibiendo ayuda adicional para eso, ¿verdad? Es una trampa y le dije que lo reportaría. Ayer, nos silenció a Ron, a mí y a mí. Nos empujó fuera del compartimiento y la cerró. No debería haber cerrado la puerta, va en contra de las reglas. También ha traído un perro profesor, mientras que la carta que recibimos decía que sólo podíamos traer una lechuza, un gato o un sapo. Y se va a casar con esa chica de Daphne Greengrass. No es mayor de edad, es ilegal. La profesora MC Gonagal cerró los ojos y suspiró. Ella miró la expresión divertida en el rostro de Harry y preguntó, ¿S.R. Potter, todo esto es cierto? Sí, profesor dijo mucho para sorpresa de Grameyar. Pero tengo que aclarar. Durante el primer viaje en tren, Weasley y Grameyar irrumpieron en nuestro compartimiento y comenzaron a llamar malvados a mis amigos por ser Slytherins. Me molesté pero no usé ningún hechizo. Ayer, entraron y comenzaron a gritar de nuevo. Así que para preservar mi cordura les lancé el hechizo silenciador y cerré la puerta. La puerta podría haber sido abierta por cualquier prefecto. Y sí, tengo un Krupp, es un regalo de Sirius y también tengo una licencia. Su nombre es Tango y todavía es un cachorro. Daphne y yo estamos prometidos se explica por sí mismo, y en cuanto al libro que estaba leyendo, aquí dijo, entregándole el libro a MC Gonagal. El profesor miró el libro y dijo. Battle Transfiguration. Propiedad de James Charles Potter. Espera, ¿no es este el mismo libro que le regalé a James por su decimoséptimo cumpleaños? En este libro es R. Potter. Si tiene problemas para entender los conceptos, no dude en preguntarme. Claramente tiene un don cuando se trata de este tema. De todos modos, cinco puntos de Ravenclaw por usar el encantamiento silenciador en un compañero de estudios. Y veinte puntos para Ravenclaw por usar un hechizo que se enseñó en cuarto año. Me aseguraré de mencionarle esto a Filius. Estará muy complacido. Ella le devolvió el libro y se dirigió a Greinjar y dijo. Señorita Greinjar. Si bien la admiro por venir a verme acerca de un estudiante que rompió las reglas, realmente debería haber investigado. Leer un libro no es un crimen. Solo si el personal cree que el estudiante está leyendo material oscuro explícito, intervenimos. Pero incluso entonces, es probable que el estudiante esté estudiando para un aprendizaje o una maestría en defensa contra las artes oscuras. Si bien se recomiendan búhos, gatos y sapos, muchos de ellos no no lo sigo exactamente. Las brujas y los magos tenemos más conexión con los animales que nuestros homólogos mugles, por lo que no hay reglas que prohíban traer un Krupp, un perro mágico a la escuela. Solo si los animales son peligrosos, el personal castigará al estudiante. Solo que el SR. Potter haya conseguido realizar un hechizo antes que tú no significa que ha vivido en las artes oscuras. Y sobre el compromiso entre el SR. Potter y la señorita. Greengrass, como su jefe de casa, le aconsejaría profundamente que no se involucre en los asuntos de las casas antiguas, no acabará bien para ti. Le sugiero que lea más en la biblioteca. También me gustaría decirles ahora que las leyes en el mundo mágico son diferentes a las del mundo mugle. Por favor, no acuse a nadie sin saber de qué está hablando. Ambos pueden irse ahora. También me gustaría decirles ahora que las leyes en el mundo mágico son diferentes a las del mundo mugle. Por favor, no acuse a nadie sin saber de qué está hablando. Ambos pueden irse ahora. También me gustaría decirles ahora que las leyes en el mundo mágico son diferentes a las del mundo mugle. Por favor, no acuse a nadie sin saber de qué está hablando. Ambos pueden irse ahora. Hermione parecía traicionada y se alejó furiosamente. Harry simplemente negó con la cabeza ante su estupidez y fue a asistir a pociones. Esperaba que ella no lo intentara de nuevo. Al final del día, el profesor Flitwick le informó que el director quería verlo en su oficina. Así que Harry se encontró sentado frente a Albus Dumbledore. Albus miró al chico frente a él. Su plan para que él se hiciera amigo de los Weasley no había funcionado. Pero debería haberlo sabido mejor. Mali Weasley no reconocería la sutileza si le mordiera el trasero. Pero fue el incidente con Rimas Lupin lo que le preocupó. Sabía que el hombre lobo nunca lo traicionaría. Ah, era tan agradable tener peones leales. Si tan solo Sabiras no hubiera sido enviado a Azkaban, pensó para sí mismo. La prueba que había establecido para Harry Potter parecía inútil ahora, ya que Quirrell había muerto en el intento de pasar el Cerberus. Su cuerpo destrozado mostraba signos de magia oscura, y había confirmado sus sospechas de que Voldemort realmente lo había poseído. Pero esperaba que fuera más inteligente al adquirir la piedra. Ah, ¿cuánto has caído, Tom? Probablemente fue el mejor alumno al que he enseñado. Pero no te preocupes, viejo tú y yo todavía tenemos tiempo. Después de la muerte de Harry, estoy seguro de que te arrepentirás de todo lo que has hecho y recuperarás el nombre de Tom Riddle. Tal vez pueda convencerte de que tomes el nombre de Tom Dumbledore en su lugar. Siempre quise un hijo. Entonces puedo prepararte para convertirte en el próximo líder de la luz y seré el mago más famoso y poderoso desde Merlin, pensó. Salió de sus pensamientos cuando escuchó a Harry decir. ¿Qué puedo hacer por usted, director? Albu se aclaró la garganta y dijo. Ah, sí, muchacho. He escuchado rumores inquietantes de que estás estudiando y practicando las artes oscuras. Esta es una acusación seria, Harry, y estoy obligado por las reglas a revisar tus posesiones. Asegúrese de que no sea el caso. Antes de que Harry pudiera hablar, Flitwick habló. Esas acusaciones fueron hechas por una niña celosa de 11 años, el director. Minerva ya ha hablado tanto con la señorita Greenyard como con el señor Potter y ha verificado que no estaba leyendo ningún libro de artes oscuras. El libro en cuestión era en realidad un cumpleaños. Obsequio que Minerva le dio a James Potter. Así que no hay necesidad de hacer una investigación, ya que ya se ha hecho. Albus estaba molesto. Esta era una oportunidad perfecta para registrar las pertenencias de Harry y se las habían arrebatado. Podía registrarlo sin motivo, por supuesto, pero si encontraba algo, tendría que explicar por qué estaba buscando en el baúl del niño en primer lugar. Las viejas familias no dudarían en abalanzarse sobre él, ya que sus herederos probablemente tenían reliquias familiares con ellos, y eran secretos y no se podían mostrar a otros. Ví el recuerdo del pensadero de tu reunión con Rimas Lupin y debo confesar que estoy muy decepcionado de ti Harry. Era uno de los mejores amigos de tu padre y atacarlo como lo hiciste no fue justo. Tus padres estarían muy decepcionados. En ti. Debes aprender a perdonar a mi hijo. El mundo está lleno de sacrificios y, a menos que estés dispuesto a hacer eso, la vida va a ser realmente dura. Dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Después de todo, Harry tuvo que sacrificar su vida por un bien mayor, así que tuvo que perdonar a Dumbledore y escuchar sus consejos. Para inmensa sorpresa de Dumbledore, Harry sonrió. Debería haber sabido que le mostraría el recuerdo, profesor, fue una tontería de mi parte no hacerlo. Pero tiene que entender que era amigo de mi padre, no mío. Y tiene razón. Mi padre probablemente estaría decepcionado de por la forma en que resultó esa reunión. Pero dudo que sea tan indulgente después de descubrir cómo su hijo había vivido su vida durante su infancia. También me gustaría señalar que recuerdo claramente haberle dicho a mi padrino que yo no me interpondría el ir y más, que podrían seguir siendo amigos, solo para no involucrarme. Pero tengo que estar en desacuerdo con su última declaración, señor. No tenemos que sacrificar todo para vivir. Nuestra vida está llena de opciones. Son nuestras elecciones las que hacer que nuestra vida sea como es. Y podemos vivir felices si tomamos las decisiones correctas, y si lo hacemos, no es necesario sacrificar algo para conseguir otro. Se vuelve mínimo y parte de la vida, dijo en voz baja. El ojo de Dumbledore se movió. ¿Cómo se atreve su peón a no aceptar lo que le dijeron? Él era Albus Dumbledore, su filosofía siempre tenía razón. De todos modos, que sabía un niño de 11 años sobre la vida. Me has dado mucho para pensar en Harry. Puedes irte, dijo. Harry asintió y salió de la oficina. Ahora era mediados de enero y Hedwig todavía no había regresado. Harry estaba empezando a preocuparse. Antes de que estuviera a punto de ponerse histérico, Hedwig llegó en la noche del 16 de enero con una carta. Harry suspiró y le acarició las plumas. Me diste una chica asustada. Estaba tan preocupado. Pero hiciste un trabajo increíble. Ve a descansar un poco. Me aseguraré de guardarte un poco de tocino crujiente mañana por la mañana, le dijo al pájaro. Hedwig ululó cansada y se dirigió a la lechucería para dormir un merecido descanso. Harry abrió la carta y sonrió. Querido Lord Potter. Es un placer corresponder con los difuntos de William e Isabel Potter, ya que ambos fueron alumnos ejemplares nuestros. Pero nos gustaría ir al grano y confirmar que no se ha tomado ninguna propiedad nuestra. Albus había pedido la piedra para estudiarla, pero déjame asegurarte que no es la verdadera. No es la primera persona que intenta quitarse el artefacto para su propio beneficio, ni será el último. También admiramos mucho tu carácter. Tuviste la oportunidad de robar el objeto creyendo que era genuino, pero elegiste contactarnos en su lugar. Eres un chico muy interesante, Lord Potter y esperamos recibir más cartas tuyas en el futuro. Hablando de algo interesante, tu búho es realmente muy especial. Tenemos fuertes barreras anticorreo alrededor de nuestra casa y nos sorprendió encontrar a este hermoso búho Anibal sosteniendo una carta. La hemos dejado entrar en las salas para que podamos mantenernos en contacto. Y escríbanos en el futuro. Es difícil encontrar chicos inteligentes e idealistas en estos días. Atentamente. Nicolás y Perenell Flamel. Pede. Ya sabíamos de la trampa de Albus antes de recibir su carta. Aquí tienes un consejo de dos antiguos mentores. Empieza a trabajar en una red de espías. Nunca puedes empezar demasiado temprano. Harry pensó en la red de espías. Los Potter tenían dispositivos impresionantes para espiar a la gente. Tanto los Potter como los Black tenían la habilidad de eliminar a sus oponentes. Se temía a los negros porque eran conocidos asesinos, pero nadie podía culparlos porque no había pruebas. Pero los Potter no se molestaron en matar. En cambio, robaron a sus oponentes hasta que la otra parte quedó en la indigencia. La mejor parte era que nadie sabía ni sospechaba siquiera que la familia Potter estaba detrás de esto. Había grandes bóvedas en el castillo Potter llenas de tesoros de los enemigos. De lo que nadie se dio cuenta fue de que ambas familias dependían principalmente de los elfos domésticos. Los elfos domésticos tenían su propio tipo de magia y los magos no podían rastrearlos fácilmente. Usaron esto a su favor para rastrear a sus enemigos. Esta era la razón detrás de la gran cantidad de elfos unidos a la familia Potter. Los elfos necesitaban el vínculo, era la única forma en que podían sobrevivir y reproducirse. Sin el vínculo con una bruja o un mago, se debilitarían y morirían. Pero ahora mismo, eso no era de su incumbencia. Estaba entrenando extensamente en la sala de los menesteres para el próximo campeonato de duelos sub-13. Le mostró a Dapne la habitación y ella estuvo de acuerdo. Le dio un lugar para estudiar y al mismo tiempo verlo entrenar. También había comenzado a enseñarle algunos hechizos de defensa. Ella había recibido algunos correos de odio y aullidos después del artículo de El Profeta, el más fuerte de Maali Weasley y él no quería que ella estuviera indefensa. También había comenzado a entrenarla en Oclumancia. El resto del año transcurrió sin problemas. Seguía siendo el mejor de su clase, Horace Slugorn todavía lo elogiaba y lo untaba con mantequilla, su formación continuaba y los exámenes finales se acercaban rápidamente. Lo que más sucedió fue que la relación de Harry y Dapne continuó profundizándose y ahora se consideraban el uno al otro como mejores amigos también. En marzo, el cumpleaños de Dapne, Harry la llevó a la sala de los menesteres. Cierra los ojos le dijo y abrió la puerta de la habitación. Dapne, divertida por sus payasadas, decidió complacerlo. Harry se paró detrás de ella, le tapó los ojos con las manos y la condujo gentilmente al interior de la habitación encantada. Dapne no pudo evitar sonreír ante el esfuerzo de Harry por convertirlo en un cumpleaños especial. Podía sentir sus cálidas manos en su rostro y eso le puso la piel de gallina. Puede que estén comprometidos, pero Harry también era su mejor amigo y eso hizo que su corazón se hinchara. Ella puede ser amigable con los demás en su año, pero consideraba que todos ellos eran conocidos amistosos y sabía que Harry también le pasaba lo mismo. Era bastante impactante lo cerca que se habían vuelto desde Eul. Sin que ella lo supiera, debido al voto que le había hecho a Harry, la magia en sí misma los estaba ayudando a formar un vínculo íntimo e inquebrantable entre ellos. —Está bien, puedes abrir los ojos ahora —dijo Harry suavemente en su oído. Dapne abrió los ojos y jadeó. Parecía que estaba parada en la cima de un acantilado muy alto y había fuegos artificiales en el cielo. Tenía que admitir que era una vista muy hermosa. En ese momento, otro montón de fuegos artificiales explotó en el cielo, formando las palabras Feliz cumpleaños Dapne en el aire. —Hiciste todo esto por mí —susurró con lágrimas en los ojos. Mientras sus padres y Astoria celebraban su cumpleaños con ella, nadie había hecho nada tan especial por ella. Nunca había esperado que Harry hiciera algo así, ya que no se conocían tan bien. Después de todo, se habían conocido en septiembre pasado, y no había necesidad de que él hiciera un esfuerzo adicional para hacerlo tan especial. —Por supuesto que lo hice. —¿Te lo mereces, Dapne? Puede que te veas obligada a casarte conmigo, pero te prometo que iría hasta los confines de la Tierra para hacerte feliz. Puede sonar muy cliché, pero lo digo en serio. Si no fuera por este contrato, probablemente podrías haber encontrado a un chico que realmente te merece. Pero en cambio, terminaste con, con un monstruo como yo —susurró en silencio, apartando la mirada de ella. Dapne se quedó allí atónita, pero sus instintos se hicieron cargo. Agarró a Harry en un abrazo. Él se puso rígido como de costumbre, pero sus brazos lentamente rodearon su cintura. Después de un minuto, ella se echó hacia atrás un poco y tomó su mejilla y dijo. —Escúchame con mucha atención Harry. No eres un bicho raro. Olvida lo que te dijeron esos estúpidos mugles. Eres un chico muy especial. Nunca me di cuenta de que te tenías a ti mismo. Problemas de confianza, haces un trabajo increíble al ocultarlo. Pero no es necesario. Harry, te he visto batirte en duelo. Estás muy por delante de tus compañeros. Dijiste que si no fuera por el contrato podría haber encontrado a alguien mejor. Y por favor dime quién es esa persona. Te aseguro que no hay nadie mejor. Te miraste en un espejo últimamente. Casi toda la población estudiantil te considera uno de los chicos más guapos de la escuela. Y solo tienes 11 años. Así que dime, ¿quién podría ser mejor? Permítenme también dejar una cosa muy clara. Es posible que nos veamos obligados a casarnos, pero eso no significa que tengamos que vivir una vida feliz. Podríamos haber elegido no hablar entre nosotros y simplemente tolerarnos de por vida. Pero decidimos no hacer eso y decidimos aceptarnos. No tienes que hacer nada especial por mí porque te sientas obligado o por culpa. Aceptaré cualquier gesto especial solo si tu corazón está en ello. ¿Me entiendes? Harry sonrió levemente y dijo sí señora. Daphne se rió entre dientes, lo besó suavemente en la mejilla, apoyó la cabeza en su pecho y lo abrazó con fuerza. Harry se sonrojó locamente pero decidió disfrutar el momento. Al final del año. Harry prácticamente pasó los exámenes y, como de costumbre, se ubicó primero en su año, mientras que Daphne y Padma Apatil estaban empatadas en segundo lugar y Hermione Greinjar en tercer lugar. Hermione estaba furiosa por no haber sido la primera, pero nadie le prestó mucha atención. Si bien Slytherin logró ganar la Copa de Quidditch para consternación de Gryffindor, Ravenclaw logró ganar la Copa de la Casa debido a todos los puntos que Harry había recibido durante el año. Hubo una gran celebración ya que Ravenclaw no había ganado la Copa en muchos años. El último día, cuando subieron al tren, Harry sonrió al darse cuenta de que volvía a casa, regresaba al Castillo Potter después de terminar su primer año en Hawawks. Capítulo 14 Harry esquivó otro hechizo. La sala de duelo en el Castillo de Potter estaba llena de pintura. Pero a Harry no le importaba mientras esquivaba todas las bolas de pintura que se le presentaban. Finalmente, después de una hora de esquivar hechizos, se tomó un descanso y se sentó en el banco. —¿Cómo lo hice? —preguntó. Toby miró sus notas y dijo fue mejor esta vez Maestro Geydrian. Solo dos hits en la última hora, mejor que la última vez. Pero Toby cree que necesitas practicar hasta que puedas esquivar sin recibir ni una sola vez. Harry exhaló y asintió. No le había dicho a nadie excepto a Dapne que iba a participar en el Campeonato Internacional de Duelos Sub-13 en París este verano. Quería que fuera una sorpresa para ellos, ya que todos pensaban que se iban a ir de vacaciones a París y nada más. Harry estaba más que bien entrenado para lanzar hechizos, por lo que pasó todo su tiempo perfeccionando su precisión y esquivando hechizos. Habían pasado dos semanas desde que regresó de Hawawks. En esas dos semanas, además del entrenamiento, estaba saltando de Sirius a los Greengrasses. Se había enterado por Sirius que no había cortado todo contacto con Rimas Lupin, pero se habían decidido por una amistad tentativa y ver cómo iban las cosas. Sirius también mencionó que no hablaron de Harry, cuanto menos supiera el Hombre Lobo sobre las actividades de Harry, menos podría decirle a Dumbledore. Harry se vio obligado a contarle a su padrino que Lupin le mostró a Dumbledore el recuerdo de la reunión, pero luego decidió no hacerlo. Mientras Lupin no supiera lo que Harry estaba haciendo, no importaba. Además, no es como si hubiera confiado en Sirius de todos modos, por lo que su padrino no pudo revelar información accidentalmente al Hombre Lobo. Finalmente, el 27 de julio, Harry, Sirius, Amelia y los cuatro Greengrass se encontraron en la Terminal Flow Internacional. El grupo entró en la Gran Chimenea y esperó. Después de varios segundos, hubo un fuego esmeralda y pronto se encontraron en la oficina de la aduana mágica en París. Una vez que todos fueron despejados, tomaron un traslador a la casa de Greengrass en la ciudad. Astouria estaba muy emocionado, así que fueron al Distrito Comercial Mágico de París. Las brujas y los magos no tenían problemas con los idiomas, ya que había hechizos de traducción para leer y pociones para hablar. Desafortunadamente, no duraron mucho, por lo que las personas que viajaban todo el tiempo por negocios o por educación tenían que seguir tomando la poción. Todos compraron algunos souvenirs y comieron en los mejores restaurantes de la ciudad. En realidad, preguntó Harry asombrado. No hay hoteles mágicos en ningún lugar del mundo. No, en realidad no. La gente suele contentarse con pasar la noche en la posada mágica local y seguir adelante. Hay restaurantes, por supuesto, pero no hoteles como los que estás hablando, dijo Cyrus. La mente de Harry estaba calculando a un ritmo vertiginoso. Si pudiera comenzar a adquirir algunas propiedades en algunos países y comenzar un hotel mágico internacional con comodidades de lujo, se podría crear una nueva industria. Definitivamente hablaría con Lord Rangok sobre esto junto con el otro asunto de los espejos que había mencionado meses atrás. La fiesta de cumpleaños de Harry fue genial. Todos habían dado obsequios basados en los intereses del niño, Harry había conseguido libros y un muñeco de duelo de última generación. Miró a Dapne con los ojos muy abiertos. Solo susurró que no se lo había contado a nadie, pero le había dicho a sus padres que Harry disfrutaba de los duelos. Era el regalo de Sirius lo que lo había sorprendido de nuevo. Canuto. ¿Cómo, en el nombre de Merlin, supiste esto? Preguntó con incredulidad. Frente a él había una caja con siete relojes de lujo en ellos, uno para cada día de la semana. Harry había estado babeando por ellos desde que los vio desde fuera del escaparate de una tienda en el Londres Mugle. Se encontró extrañamente obsesionado con el número 7, pero no le dio mucha importancia. Tengo mis métodos. Los he encantado para que sean ligeros como una pluma, irrompibles y también tienen un serio hechizo antirrobo. ¿Qué piensas? Preguntó sonriendo. Harry se acercó y abrazó a su padrino. Me encanta, gracias, dijo. Cuando Harry se fue a la cama esa noche, sintió que su corazón martilleaba en su pecho. Sabía que se le mencionaba en los libros de historia moderna de todo el mundo por ser el único superviviente conocido de la maldición asesina. Por lo que muchas personas seguramente reconocerían su nombre. Mañana era el campeonato y esperaba no hacer el ridículo. Harry se levantó temprano el primero de agosto para meditar. Pasó las siguientes horas en su oclumancia para poder recordar todos los hechizos y técnicas que había practicado. Daphne había convencido a todos de que quería ver el campeonato de duelos. Amelia y Sirius se animaron de inmediato, ya que ambos habían sido a Rouras y el resto estuvo de acuerdo. Harry estuvo mayormente callado esa mañana, y todos fueron al estadio del campeonato en París. Daphne lo abrazó, le deseó suerte y le dijo que ella manejaría la pandilla. Harry respiró hondo y entró en el mostrador para los participantes. La persona a cargo preguntó. Nombre y país. Hey Adrian y Ames Potter, Magical Britán dijo con voz tranquila. Potter. Potter. Ah, aquí estamos. Ya estás registrado, bien. Solo firma aquí, por favor. Aquí tienes tu etiqueta, envía tu varita para inspección en la cabina de adentro. Buena suerte. Siguiente. Harry entró en la tienda y miró a su alrededor. Había brujas y magos de todo el mundo, y todos parecían francamente aterrorizados. Harry pudo entender. Básicamente eran niños de 13 años o menos, sin sus padres, en una tierra extranjera y pronto iban a estar frente a mil personas. Se puso su etiqueta con su nombre y fue a entregar su varita. Un fabricante de varitas francés estaba inspeccionando las varitas. Cuando Harry la alcanzó, le dio su varita. Debido a la poción de traducción, no tuvo problemas para comunicarse con ella. H.M., siento que he visto esta varita antes. Británica, uy. Entonces seguramente debe ser obra del S.R. O.G.Bander. 14 pulgadas y rígida, hecha de tejo, conteniendo, Dios mío. Esta es la famosa varita de fibras del corazón de Nundú. Definitivamente eres alguien a quien tener cuidado. Buena suerte, señor. Ella arqueó las cejas cuando vio su etiqueta con su nombre. Bueno, parece que los medios aún no se han puesto al día. Buena suerte, S.R. Potter, dijo. Harry aceptó su varita y le murmuró su agradecimiento. Él no quiere que los medios para averiguar acerca de esto. Respiró hondo para calmarse. Miró la lista de duelos y su corazón dio un vuelco. Parecía que fue el primero en levantarse. Daphne estaba afuera, convenciendo a todos de que Harry volvería pronto. Todos estaban sentados y podían ver claramente la plataforma de duelo. ¿Dónde está Harry? Va a empezar pronto, dijo Astoria con ansiedad. Antes de que nadie pudiera decir más, las luces se atenuaron y el anfitrión subió al podio. Señoras y señores, comenzó en francés, pero el grupo podía entender lo que estaba diciendo. Bienvenidos al Campeonato Internacional de Duelos Sub-13 para el año 1992. Vamos a tener nuestras rondas preliminares hoy, y aquellos que califiquen serán elegibles para el torneo de mañana. Aquellos que califiquen para los cuartos de final por la mañana participarán en las semifinals esa tarde. Los ganadores de las semifinales participarán en las finales esa noche. Entonces, empezamos. Preguntó y la multitud rugió. Los adultos estaban preocupados de que Harry todavía no hubiera aparecido. Nuestro primer partido es entre el SR. Adonis de Grecia y el SR. G. Adrian Potter de Gran Bretaña. Demosles un gran aplauso, dijo. Cuando Harry entró en la arena, todo el grupo, excepto Dapne, tenía las mandíbulas en el suelo. Esto era algo que nunca habían esperado. Sirius estaba tan sorprendido que no pudo por las palabras. Antes de que pudieran reaccionar, Harry y su oponente se saludaron y tomaron posiciones. Harry se paró frente a su oponente. Extendió su pierna izquierda hacia adelante. Su brazo izquierdo levantado para mantener el equilibrio, su varita apuntaba a 60 grados lejos de su oponente y su rostro estaba inexpresivo y con la espalda recta. Esta era una postura en la que había trabajado. Se proporcionó como un medio tanto de defensa como de ataque, dependiendo de su movimiento. El oponente de Harry tomó una posición ofensiva. El chico iba a atacar en cuanto estuviera listo. Su varita apuntaba a Harry, por lo que usaría un hechizo que no requiriera ningún movimiento elaborado con la varita. La mejor apuesta era el hechizo de desarme o aturdimiento, reflexionó Harry. Las reglas son simples. No se pueden usar hechizos letales, y las maldiciones imperdonables están prohibidas. El duelo termina cuando la otra parte está incapacitada a OCD. Prepárate. Comienza. Como Harry había predicho, el chico griego gritó Espelliarmus. Un chorro de luz roja se dirigió hacia Harry, pero él lo esquivó cuidadosamente. Langlock, Espelliarmus, Estupefi. Los tres hechizos silenciosos dieron en el blanco. La lengua de su oponente se quedó pegada al paladar, su varita salió volando de su mano y el aturdidor lo golpeó en el pecho. El niño cayó al suelo inconsciente. El estadio estaba en silencio. Nadie había jamás esperado o visto a un niño de 12 años de edad, hacer magia no verbal. El anfitrión se recuperó rápidamente y dijo. Increíble. Fue una demostración impresionante de magia no verbal. El ganador es el SR. G. Adrian Potter de Gran Bretaña. La multitud rugió y aplaudió a quien muchos reconocen ahora como el niño que vivió. Harry les hizo una reverencia y salió de la arena. Amelia Bones fue la más rápida en recuperarse. Eso fue brillante. Fue la cadena de hechizos más simple que uno podría usar. Se asegura de que. A menos que puedas lanzar hechizos de forma no verbal, no puedas defenderte de los hechizos de desarme y aturdimiento después de haber sido golpeado por el hechizo de bloqueo de la lengua. Muy simple, pero eficiente dijo sonriendo. Sirius echó a reír. No puedo creer que nos supere a todos. Quiero decir, debe haber estado practicando durante meses y nunca nos dimos cuenta de esto. Esta era la razón por la que quería venir a París. Impresionante niño, dijo. ¿Lo sabías, no? Por eso seguías diciéndonos que no nos preocupemos por él, dijo Elizabeth mirando a su hija. Todos se volvieron para mirar a Dapne, quien asintió. Me lo dijo hace unos cinco meses. No quería contárselo a nadie porque quería sorprenderlos a todos. Parece que lo hizo, dijo sonriendo. Todos vieron cómo el resto de la primera ronda se terminó en rápida sucesión, pero hasta ahora nadie más pudo hacer un casting no verbal. Una vez finalizado el último duelo, hay 24 duelistas que se han clasificado para la segunda ronda. Esta ronda se llevará a cabo esta noche. Gracias, dijo el anfitrión. Harry se acercó a ellos, sonriendo de oreja a oreja. Entonces, ¿te sorprendió?, preguntó descaradamente. Maldito Harry, ¿dónde diablos aprendiste el casting silencioso?, preguntó Sirius. Eso es algo que he estado haciendo desde el principio en realidad. Tracy y Dapne me han visto hacer eso desde nuestro primer viaje en tren a Hawats. Entonces, ¿qué piensas?, preguntó Harry. Bueno, por mucho que quiera gritarte por no informarnos, no puedo. Realmente espero que ganes a Harry, dijo Amelia. Harry sonrió. No estaba solo. Tenía gente que se preocupaba por él. Tomó la mano de Dapne y el grupo se fue a almorzar. Harry también atravesó la segunda ronda. Como era sub-13, los duelos tomaron muy poco tiempo. Pero tenía que admitir que el competidor al que se enfrentaba era bueno para su edad, pero Harry era mucho mejor. Harry la golpeó con algunos maleficios contra los que la chica se protegió. Pero finalmente fue derrotado cuando Harry lanzó el encantamiento a Huamenti, empapándola hasta los huesos y aturdiéndola para terminar el duelo. Los cuartos de final tuvieron 12 participantes. Aquí Harry decidió esquivar en lugar de disparar. Su oponente se estaba cansando rápidamente después de disparar tantos hechizos, y aprovechó eso y disparó un aturdidor cuando el oponente acababa de dejar de disparar hechizos, poniendo fin al duelo. Las semifinales fueron mucho mejores en opinión de Harry. Había seis duellistas. Si Harry ganaba esta ronda, estaría automáticamente clasificado para la final debido a su récord de victorias. Los otros cinco tendrían que pelear en otra ronda y el ganador se uniría a él en las finales. Su oponente en las semifinales era un niño de Brasil. El chico fue cauteloso porque sabía que Harry era un oponente feroz. También esquivó hechizos y, en lugar de los hechizos habituales, usó una mezcla de diferentes hechizos en su arsenal. Definitivamente funcionó, ya que Harry fue golpeado una vez cuando menos lo esperaba, pero logró vencer a su oponente, usando su conocimiento avanzado de hechizos en su contra. Las finales fueron entre Harry y una chica de Japón. Damas y caballeros, bienvenidos a la final del Campeonato Internacional de Duelos Sub-13. Hoy tenemos a nuestros dos finalistas, Akeno Hanna de Japón y Heidrian Potter de Gran Bretaña. Conocimiento. Ahora veremos quién ganará. Ocupen sus lugares. Prepárense. Comience. Pero para sorpresa de la multitud, ninguna de las partes lanzó ningún hechizo. Harry había observado a esta chica. Ella, como él, era una observadora poderosa. Mientras que Harry usó el casting no verbal y el conocimiento avanzado para ganar, ella usó su conocimiento para tender una trampa. Y no iba a caer en la trampa. Estaban dando vueltas entre sí como un par de tigres. Después de varios segundos, Harry decidió tenderle una trampa. Tomó su varita detrás de su espalda y comenzó a moverla entre sus manos. La niña no sabía que era ambidiestro. Podría usar eso a su favor. Probablemente cambiaría su atención a la mano donde sostenía su varita. Si pudiera engañarla y atacar con el otro, la tomaría desprevenida. La multitud vio confundida mientras Harry cambiaba su varita de una mano a la otra, todo el tiempo manteniendo la alejada de los ojos de su oponente. Los ojos de Amelia se entrecerraron en cálculo. Esta no era una técnica que hubiera visto antes. En ese momento, Harry atacó de repente. La chica había esperado que disparara con la mano derecha ya que la había visto moverse, y ahí era donde había dirigido su hechizo. Pero se dio cuenta demasiado tarde de que Harry estaba usando su mano izquierda. Ella lo esquivó pero fue atrapada. Dolorosos forúnculos estallaron en la parte superior de su brazo. Estaba jugando con ella, pensó furiosa. Harry sonrió mientras esquivaba otro hechizo que se le acercaba. Ella le envió una barricada de hechizos, pero él cambió a la transfiguración, una de sus favoritas en un duelo. Conjuró un enorme manojo de hojas con savia pegajosa y las desterró hacia ella. La chica prendió fuego a las hojas y se las devolvió a Harry. Harry esperaba esto y usó el encantamiento aguamente para apagar el fuego y crear una bola de agua, una hazaña de magia muy impresionante. Lo empujó por encima del suelo donde estaba girando a un ritmo rápido usando una serie inteligente de runas rápidas. Luego lanzó una barricada de hechizos que la niña esquivó. La chica quería terminar con eso y lidiar con la burbuja de agua, así que dijo algo en japonés y un rayo de luz blanco salió disparado de su varita. Harry lanzó un hechizo impresionante y ambos se conectaron. Se podían ver destellos de luz como blanco y rojo chocando entre sí. Después de unos segundos, Harry soltó el hechizo, lo esquivó, miró la bola de agua suspendida arriba y cortó su varita en el aire. El agua cayó directamente sobre la chica de abajo. Harry inmediatamente aprovechó su oportunidad y disparó la cadena de hechizos que había usado en el primer duelo. Su oponente yacía inconsciente en el suelo. La audiencia quedó atónita. ¡Qué espectacular demostración de las diversas ramas de la magia y la brillanteza absoluta para alguien tan joven! Señoras y caballeros, el ganador del Campeonato Internacional de Duelos Sub-13 de 1992 es el SR. Adrian James Potter of Britain. Felicitaciones SR. Potter. Y felicitaciones a nuestra subcampeona, la señorita Hannah de Japón. Dijo el anfitrión. La arena fue despejada y el ministro de magia de Francia se acercó a ellos para entregarles los premios y trofeos en efectivo. Se le dio un trofeo más pequeño al subcampeón y a Harry se le dio el más grande. La multitud rugió y varias personas tomaron fotografías mientras levantaba su taza en el aire, y Harry Potter no pudo controlar sus lágrimas. No era un monstruo inútil, no era una pérdida de espacio. Había logrado algo en la vida. Había pasado de ser un niño llorando en un armario al Campeón Internacional de Duelos Sub-13 de 1992. Observó los rostros orgullosos de sus amigos y familiares. Familia, pensó con una sonrisa mientras miraba a Daphne. Estaba feliz, muy feliz en verdad. Hubo una gran fiesta para Harry esa noche. Cyrus les dio a todos varios platos de comida francesa y una botella de vino sin alcohol para los niños. Después de unas horas, decidieron irse a la cama. Harry y Daphne se pararon en la puerta de sus habitaciones mientras los adultos se dirigían a sus habitaciones. Ella lo abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, le susurró al oído. Yo también estoy orgulloso de mí mismo. Ya no valgo nada, dijo. Daphne se echó hacia atrás y ahuecó su mejilla. Nunca fuiste un inútil Harry. Nunca digas algo así. Eres un chico especial, y estoy orgulloso de saber que estás comprometido contigo. Te lo dije antes, nunca estás solo. Siempre estoy aquí a tu lado, dijo en voz baja. Harry sonrió levemente mientras abrazaba a Daphne contra su pecho. Buenas noches, susurró. Daphne se inclinó y besó su mejilla y dijo, dulces sueños y fue a su habitación que compartía con Astoria. Harry se tocó la mejilla, aturdido y sonrojado. Fue a la habitación y se acostó en la cama. A la mañana siguiente, después de desayunar, el grupo se dirigió a la Terminal Flu Internacional para regresar a Gran Bretaña. Una vez de regreso, el grupo se despidió y Harry se trasladó al Castillo Potter. Con orgullo guardó el gran trofeo en su estudio. El retrato de su bisabuelo sonreía de oreja a oreja, diciendo que había otro campeón de duelo en la familia Potter. Harry sonrió y se fue a su habitación para dormir un poco más. Dos días después, estalló la noticia. El rostro de Harry estaba sonriendo desde la portada del diario El Profeta mientras sostenía el trofeo. La foto fue claramente tomada justo después de que le entregaran el premio en efectivo y el trofeo. Niño que vivió gana el Campeonato Internacional de Duelos Sub-13. Tenía información sorprendentemente detallada, por no mencionar veraz por una vez, por lo que Harry estaba agradecido. Describió su habilidad para lanzar silenciosamente, sobre cómo usó una amplia variedad de hechizos, hechizos y transfiguraciones para ganar los duelos. También habían mencionado su bola de agua, que había usado runas para hacerla girar y flotar. Le sorprendió leer que el profesor Flitwick había estado presente para ver las semifinales y las finales. Había dicho que Harry era un niño muy talentoso y que confiaba en que algún día ganaría también el resto de los campeonatos de duelo. Ociosamente se preguntó cuál sería la reacción de Albus Dumbledore de que su peón estuviera entrenando para defenderse. Se rió entre dientes mientras se complacía en la imagen del viejo Albus destruyendo su oficina con ira. Harry no sabía que su objetivo era un blanco. Albus Dumbledore se puso de pie mientras miraba su oficina destruida. El sombrero seleccionador se sentó divertido mientras observaba el espectáculo ante él. Harry Potter le había prometido entretenimiento y parecía que lo había cumplido. El sombrero se preguntó, no por primera vez, si debería haber clasificado al chico en Slytherin. Albus se sentó en su silla y se enfureció. ¿Cómo se atreve su peón a hacer esto? Ahora era campeón internacional de duelos. Rimas nunca le había dicho nada sobre esto. Sabía que Harry iría a París, por supuesto, y había tratado de hablar con Sirius para convencerlo de que no se fuera de Gran Bretaña por la seguridad de Harry. Pero ahí. Sirius no lo había escuchado. Necesitaba hacer algo para recuperar su arma bajo su pulgar. Necesitaba que Harry se diera cuenta de que él también podía convertirse en el enemigo del público. ¿Qué hacer? Sus informantes le habían informado que Lucius Malfoy estaba haciendo un movimiento debido a la ley de protección mugle de Arthur Weasley. Tal vez esperaría unos meses para ver qué se le ocurría al hombre. Si no afectaba a Harry, el propio Albus tendría que pensar en algo. Maldito ese mocoso por poner a Saviras en Azkaban. Las cosas habrían sido mucho más fáciles con él cerca. Lo que tampoco había salido con la suya fue el inesperado contrato de compromiso entre Harry Potter y Dap Negre en Gras. Lo habían atrapado completamente de la nada. Tenía planes de que Harry se casara con Ginny Weasley para poder acceder a los diversos libros y artefactos de la familia Potter. No le importaba mucho el oro, no lo necesitaba, pero eso no significaba que no fuera a aceptar tanto oro cuando estuviera disponible. Pero el conocimiento y los secretos de una familia tan inmensamente antigua como los Potter era algo que no podía dejar pasar, incluso podría obtener la tercera reliquia de la muerte también. Cuando lo inspeccionó, descubrió que no le funcionaba correctamente. Había llegado a la conclusión de que mientras la sangre de Ignotus Peverell aún fluyera, la capa de invisibilidad no funcionaría para él. Entonces, después de que Tom mata a Harry, podría convertirse en el dueño del tercer santuario y convertirse en el maestro de la muerte. Pero parecía que esos planes no iban a dar frutos ya que no podía controlar a los familiares más cercanos en el caso de los Greengrass o peor aún, Sirius Black. Tampoco había podido sacar dinero de la bóveda de Harry, y James Potter podría haber sido un Gryffindor, pero definitivamente había sido un astuto bastardo digno de ser un Slytherin. Por otra parte, fue criado por Dorea Potter, que era una ex-Slytherin y, además, una Black. Finalmente, también había recuperado la piedra filosofal de su escondite. Les había dicho a los Flamel que había sido destruido en el intento de Quirrell de robarlo. Sorprendentemente, estuvieron de acuerdo con él y dijeron que era lo mejor. Fue solo después de intentar convertir el plomo en oro que se dio cuenta de que lo habían engañado. La piedra era falsa, y al día siguiente había recibido una carta de sus antiguos mentores diciéndole que no los contactara nunca más. ¡Qué desastre! Capítulo 15 Fue la última semana de vacaciones. Las listas de libros llegarían pronto y Harry tenía que ir pronto al Callejón Diagón. Justo cuando llegaba al comedor informal, varios elfos aparecieron frente a él, sosteniendo a otro elfo. Maestro, Davi está tratando de robar su correo. Tipi lo atrapó en el acto, dijo Tipi. El elfo que no era Potter chilló, Hadrian Potter no debe volver a Hawat. Se planean cosas oscuras. Debe mantenerse a salvo. Davi debe protegerlo. Harry estaba confundido. Tipi, Nini, suéltalo, dijo. Miró a Davi. El elfo vestía un trapo sucio y tenía heridas en todo el cuerpo. Harry se arrodilló al nivel del elfo y dijo. Hola Davi. Es un placer conocerte. Ahora, puedes decirme cuál es exactamente el peligro en Hawat. El elfo rompió a llorar. Hadrian Potter trata a Davi como a un igual. Es mucho más grande de lo que Davi jamás imaginó. Pero Hadrian Potter no debería volver a la escuela, señor. Hay un complot, un complot para hacer que sucedan las cosas más peligrosas, dijo el elfo. ¿Qué trama? ¿Quién los está tramando? Preguntó Harry en voz baja, entrecerrando los ojos. Davi no puede decir señor. El maestro de Davi ni siquiera sabe que está aquí. Davi tendría que planchar sus manos más tarde por esto. Pero a Davi no le importa, porque la seguridad de Hadrian Potter es lo más importante. No vayas a la escuela, señor. Un gran peligro va a caer sobre el castillo este año. Hadrian Potter debe protegerse, dijo el elfo y chasqueó los dedos y desapareció. Harry suspiró y se sentó en el suelo. Chicos, ¿quién es el maestro de Davi? Preguntó a los dos elfos frente a él. Davi es el elfo Malfoy, maestro Hadrian. Sus maestros lo tratan muy, muy mal. Lo hacen caer del edificio, lo golpean y lo castigan mal. Nini cree que la tortura lo ha puesto un poco, eh, 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 loco, sugirió Nini. Harry rió con tristeza. Probablemente estaría en la misma condición que Davi si no fuera por Aquila y los maravillosos elfos como tú. Tendré que encontrar una manera de liberarlo de los Malfoy, dijo. Los ojos de Tipi y Nini se llenaron de lágrimas. El maestro es demasiado amable, dijeron, lo abrazaron y salieron. Unas horas más tarde, Toby entró con la carta de Hawats en la mano. Maestro, necesita uniformes nuevos. Los viejos se han vuelto pequeños para usted, dijo. Harry asintió y se transformó en un chico de cabello rubio y ojos azules. Entró a la chimenea y dijo Callejón Diagón. Una vez en el callejón, se dirigió a Gringotts. Hizo una reverencia a los guardias duendes, quienes se inclinaron hacia atrás y fueron al cajero y dijeron. Saludos maestro diente de tiburón. Que su oro fluya y sus enemigos caigan a sus pies. Tengo una cita con Lord Rangok a las 10.30. Por favor, hágale saber que he llegado, dijo en Gaabaldiwook. El viejo duende le sonrió. Saludos, joven. En Gringotts queremos felicitarte por tu victoria en tu reciente esfuerzo. Has dado los primeros pasos para seguir el camino de un guerrero. Buena suerte, dijo. Harry sonrió y se inclinó ante el anciano goblin. Siguió a otro goblin a la oficina de Rangok. Entró, hizo una profunda reverencia y dijo. Saludo a mi señor Rangok. Espero encontrarlo en buena salud, dijo. El anciano guerrero le sonrió con los dientes y dijo. Saludos a usted también, Lord Potter. Felicitaciones por su reciente logro. El maestro de duelos Flitwick no tiene nada más que las mejores cosas que decir sobre usted el año pasado. Vamos al grano, de acuerdo. He hablado con la dueña de la tienda, la señorita Serena Miller, y está ansiosa por obtener fondos de usted. Siento que esta sería una empresa rentable. ¿Qué monto desea transferir? Harry pensó por unos momentos. Me gustaría ofrecerle 100.000 galeones para la expansión, la investigación y la publicidad. Pero quiero el 49% de la propiedad del negocio y también que ella amplíe sus dispositivos. La comunicación por espejo es una cosa. Pero también quiero dispositivos que puedan transmitir partidos de Quidditch. Sensores y amuletos de proximidad que siguen a los jugadores, y cristales de memoria que pueden registrar los partidos para poder verlos más tarde. También quiero que ella trabaje con los espejos para que la gente pueda ver esos partidos en casa. Si ella puede hacer que esto funcione, con mucho gusto le daré más fondos y la ayudaré a abrir sucursales a nivel internacional, dijo. Rangok asintió con la cabeza mientras tomaba notas y dijo. Tendré el contrato listo y lo discutiré con ella y te haré saber de cualquier desarrollo. ¿Estabas diciendo acerca de otra empresa comercial? Pregunto. Harry asintió con la cabeza y dijo. La industria hotelera no está muy desarrollada en el mundo mágico. Me gustaría cambiar eso. Me gustaría que miraras las propiedades cerca, pero no demasiado cerca del Callejón Diago ni las propiedades en París y Nueva la ciudad de York también, por ahora. Estos hoteles atenderán a todas las multitudes. Y podemos crear una división para aquellos que pueden pagar más y aquellos que no pueden, habitaciones estándar y comodidades para aquellos que no pueden gastar demasiado y habitaciones de lujo. Y amenidades para quien pueda. Podemos impulsar el turismo ofreciendo recorridos especiales por la ciudad o el país. Se pueden otorgar descuentos a los clientes habituales. El primer hotel mágico del mundo. ¿Qué opinas? Rangok se rió. Realmente nos harás ricos a los dos. Tienes una mente aguda para los negocios, joven. Tus antepasados estarían orgullosos. Lo investigaré y te haré saber de cualquier desarrollo, dijo. Harry se levantó, hizo un saludo de guerrero y se fue. Realmente eres algo especial, joven susurró Rangok mientras veía a Harry salir por la puerta. Llevarás al mundo mágico a la grandeza algún día. Y seré capaz de mantener la cabeza en alto y observar cómo mis parientes son tratados como iguales. Lo harás, Hadrian Potter, como lo han predicho muchos goblins sabios. ¿Por qué es tu destino? Las antiguas profecías predicen tu éxito. Que la diosa madre esté siempre a tu lado. Harry salió del banco y se ocupó de sus asuntos. Primero fue a casa de Madame Malkin para conseguir su nuevo uniforme. Harry había estado ejercitándose rigurosamente durante el último año para mejorar su fuerza y resistencia, y su viejo uniforme se ha vuelto ajustado para que lo use. Después de comprar su uniforme y dejar a una señora Malkin muy feliz por la compra de costosas túnicas de seda, se dirigió al boticario para llenar sus provisiones de pociones. Pensar en pociones le hizo recordar a Horace Slugorn. La primera vez que Harry lo conoció, no pudo deshacerse de la sensación de que conocía a Slugorn de alguna parte. Lo confundió hasta que se dio cuenta de que probablemente era Voldemort quien conocía al hombre y no a él. Sólo tomó unas pocas clases con el anciano para que Harry se diera cuenta de sus intenciones. Horace Slugorn era un coleccionista, le gustaba estar asociado con los talentosos y los de familias poderosas. Lo estableció como un buscador de talentos y sus estudiantes le daban pequeños obsequios de vez en cuando para que pudiera hablar bien de ellos a diferentes personas. Así que desde la primera clase de pociones. Y especialmente después de ver el increíble talento de Harry en pociones, el hombre estaba entusiasmado con las habilidades de Harry y había comenzado a llamarlo un prodigio. Harry, por supuesto, estuvo de acuerdo. Slugorn era un individuo muy ingenioso, por lo que podría ser útil en el futuro. Además, el hombre era un genio en el tema de pociones y Harry estaba aprendiendo mucho de él. Entró en Flerys y Eblots para comprar sus nuevos libros cuando frunció el ceño. Parecía que Gilderoy Lackhart estaba lanzando su nuevo libro y firmaba autógrafos. Esta no era la primera vez que Harry estaba agradecido por su habilidad de metamorfomago. Si el pavo real lo hubiera reconocido como Harry Potter, no había forma de saber qué haría, pero arrastrarlo para una fotografía era una buena apuesta, pensó sombríamente. Había leído todos los libros de Lackhart y había llegado a la conclusión de que era una obra de ficción, distorsionada para parecer un hecho. Justo cuando había terminado de comprar los libros necesarios, Lackhart hizo un anuncio. Damas y caballeros, me gustaría tomarme un momento para hacer un anuncio. Es un gran placer para mí informarles que he aceptado el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en la escuela Hawats este año. Real Magicalme durante todo el año. Dijo, sonriendo en busca de una fotografía. Harry arqueó las cejas. Sabía que Dumbledore era un anciano senil, pero esta decisión lo empujaba, incluso para él. Después de la muerte de Quirrell, Dumbledore había decidido enseñar el tema él mismo durante unos meses hasta que pudiera conseguir que un oure retirado se hiciera cargo durante el resto del año. Puede que odie al director, pero nadie puede negar que Dumbledore fue un maestro sobresaliente. Sonrió levemente mientras veía a un fotógrafo tomar fotografías de Lackhart. Movió los dedos hacia el pavo real y el hombre de repente se tiró un pedo ruidoso. Todas esas mujeres que lo miraban con adoración dieron un paso atrás cuando el olor impregnaba la tienda. Lackhart farfulló durante unos momentos antes de regalar algunas copias. Desafortunadamente, los libros detrás del autor, cortesía de Harry, de repente comenzaron a caer sobre el hombre. Harry sonrió y acababa de salir de la tienda cuando escuchó una voz que gritaba Arturno. Harry se volvió y vio a Arthur Weasley y Lucia Smalfoy peleando a puñetazos. Lucia se ajustó la túnica y se volvió hacia Ginny Weasley. Dejó un libro en su caldero y dijo aquí niña, toma tu libro. Es lo mejor que tu padre puede darte, dijo y se fue. Harry también se fue rápidamente. No quería estar cerca de los Weasley. La familia tendía a ponerle de los nervios y ya tenía dolor de cabeza. Trató de acceder a la Red Flu, pero la chimenea estaba llena. Suspiró y se metió en un callejón oscuro. Después de asegurarse de que estaba solo y que nadie estaba mirando, se concentró en las puertas del frente del castillo Potter y desapareció con un crujido casi silencioso. Se había aparecido desde que tenía siete años, y ahora podía hacerlo bastante bien. Podría haber usado su traslador, por supuesto, pero también necesitaba practicar aparecerse. Finalmente llegó el primero de septiembre. Justo antes de que estuviera a punto de irse, de repente el clima empeoró. El viento fuerte y la lluvia golpeaban las ventanas, se veían relámpagos y se escuchaban truenos. Los ojos de Harry se agrandaron. —Aquila, ¿qué pasa amigo? —pregunto. —Harry, escúchame con mucha atención. —Vas a estar en grave peligro. —No sé cómo ni cuándo. —Todo lo que sé es que tu vida correrá un gran riesgo. —No dejaré que mueras pequeño. —Lo prometo. —Que si alguna vez estás en problemas y sientes que tu vida está en peligro, me llamarás. —Entiendes. —Dijo el Thunderbird. Harry hizo una pausa. —Podría esto estar relacionado con la advertencia de Davy. El pequeño elfo había enfatizado el hecho de que se planearon hechos oscuros en Hawats este año y que su vida estaba en gran peligro. Su corazón empezó a latir más rápido. —Te lo prometo Aquila. Si estoy en peligro, te llamaré. También te avisaré si haya algo sospechoso. —Mantendré los ojos y los oídos abiertos, dijo. —Buena suerte, pequeño. Mantente a salvo. Entró a la chimenea y dijo Plataforma 9 y 3 cuartos. Para su inmensa sorpresa, no se movió en absoluto. Salió y llamó a Toby. —Toby, ¿puedes mirar la chimenea y ver qué pasa? —preguntó. El elfo lo miró y maldijo entre dientes. —Esto será bloqueado por la magia de los elfos domésticos, maestro. Parece que Davy trató de evitar que te fueras. —Toby ajustará las barreras de Elvin para que no vuelva a suceder, dijo y chasqueó los dedos. Asintió con la cabeza hacia Harry y se alejó. Harry suspiró y se dirigió por Flu a la estación. Dio un suspiro de alivio cuando vio el tren rojo y negro. Entró en el tren y buscó a sus amigos. Para su inmensa frustración, mientras subía por el tren, la gente lo miraba más que el año pasado. —Ganar un campeonato internacional de duelo seguramente llamaría la atención, especialmente porque ya era famoso, pensó sombríamente. Finalmente encontró a sus amigos y entró. Lo saludó a todos, puso su baúl en la rejilla, sacó a Tango de su jaula y se sentó junto a Dapne. —¿Qué te pone de mal humor? —susurró Dapne mientras le quitaba a Tango. Ella era la favorita del perrito además de su dueño y pasaba mucho tiempo con ella. Se rió cuando Tango le lamió la cara y se sentó en su regazo. Un elfo doméstico me acecha diciendo que algo malo va a pasar en Hawats este año. Así que estoy tratando de averiguar qué es. Además de eso, las miradas que recibo de la población en general han aumentado, y es molesto refunfuñó Harry. —¿Elfo acechador? Preguntó Neville. —¿Peligro en Hawats? Preguntó Susan. Harry asintió con la cabeza. —Lucius Malfoy está tramando algo. Mantén tus ojos y oídos abiertos para cualquier cosa fuera de lo común. Con un poco de suerte, podemos evitar que su plan despegue. —No podemos alertar a los profesores Owe y Madame Bones sobre esto, preguntó Tracy. —¿Y qué decir? Preguntó Daphne. —Que Lord Malfoy está planeando algo solapadamente, y lo acusa sin pruebas. Eso es un suicidio político, considerando que Malfoy tiene al ministro en su bolsillo. Créame. Si Harry no lo hubiera hecho tan silenciosamente. El juicio de Lord Black y la exoneración subsecuente habrían ha sido muy difícil con el ministro Fayu, una parte del Wissengamot y Albus Dumbledore en tu contra. No creo que la gente se dé cuenta de que Harry luchó contra una cantidad innumerable de probabilidades en su contra. Esa sesión fue tan única, fenómeno ha ocurrido alguna vez en la historia reciente. El silencio siguió a su declaración mientras la gente se perdía en sus propios pensamientos. Harry miró a Daphne y sonrió. Esta era la razón por la que la admiraba. Ella no era solo una cara bonita, tenía inteligencia y comprensión de la política y los negocios para acompañarla. Se maravilló del hecho de que la había conocido hace tan solo un año y, sin embargo, se había vuelto tan apegado emocionalmente a ella. Le apretó la mano y la frotó suavemente con el pulgar. Acababa de notar que él y Daphne tendían a tomarse de la mano mucho últimamente. Continuando, le pedí a Harry hace unas semanas que nos enseñara Oclumancia. —¿Estás listo? —preguntó Neville. Hubo respuestas entusiastas a esto. Tengo muchas ganas de aprender a lanzar no verbales. —Es genial simplemente agitar la varita sin encantamientos durante un duelo —dijo Susan. Harry sonrió y dijo. La mayoría de los magos y brujas lo consideran difícil porque requiere disciplina mental. Comenzaremos con la Oclumancia. Sé que a todos ustedes se les han enseñado los aspectos rudimentarios, pero eso no es suficiente. Las artes mentales son una asombrosa rama de la magia. La Oclumancia te ayuda con la recuperación de la memoria, por lo que cuando estás en duelo puedes recordar un montón de hechizos sin olvidar el encantamiento o los movimientos de la varita. Empecemos ahora. Se llevó la varita a la mano y apuntó a la puerta. La puerta se cerró con un fuerte encanto de Coyoportus. Luego movió su varita un par de veces para poner un hechizo de no notarme. No apuntó a Malfoy, Weasley o Grainyard para molestarlos. Luego comenzó su instrucción. Quiero que todos se sienten cómodamente. Cierre los ojos y respire profundamente, inhalando y exhalando, inhalando y exhalando. Concéntrese en la oscuridad que ve frente a usted. Su mente le pertenece a usted y a nadie más. Tu mente, tienes el control total. Esta es tu magia y tu mente, donde estás en soledad. El vacío se puede moldear en la forma que quieras. Tu magia fluye hacia tu mente, y tienes que canalizarla. La mente es vasto, no tiene límite, así como el universo no tiene límite. Es tu dominio, tú tienes el control. Inhala y exhala. Conéctate con tu núcleo mágico, deja que te infunda, dijo en voz baja. Silenciosamente sacó unas galletas para tango y un libro sobre protección ofensiva de la biblioteca Poter y comenzó a leer. Sabía que les resultaría difícil continuar la meditación. Se dio cuenta de que tenía un don cuando se trataba de las artes de la mente, no podía esperar que los demás alcanzaran su nivel de control tan pronto o nunca. Pero sin duda estaba dispuesto a ayudarlos. Dapne también empezó a leer un libro. Harry la había estado entrenando en el arte durante varios meses y ella era capaz de contener ataques medianos ligeros. Le había dicho que una vez que confiara en sus habilidades, le contaría sus secretos. Ambos no querían que el otro estuviera a oscuras sobre sus vidas. Pasaron las horas sin que cada uno de ellos tuviera éxito en diferentes momentos. Pero Harry fue paciente y los ayudó y alentó. Les dijo que era un proceso que llevaría tiempo, por lo que no podían esperar ningún resultado con solo practicar durante unas horas. Durante ese tiempo había visto a Draco Malfoy, Ron Weasley y Hermione Greinjar pasar por su compartimiento varias veces con miradas de confusión en sus rostros. Él sonrió satisfecho, él también debería haber hecho esto el año pasado. Bueno, mejor tarde que nunca. Mientras se acercaban a Hoxmeade, Harry lo sacó de su trance meditativo que todos estaban tratando de mantener juntos con mucha dificultad. Se pusieron los uniformes en silencio, bajaron del tren y subieron a los vagones. Cuando entraron al gran comedor. Harry fue a la mesa de Ravenclaw, Susan y Hannah se sentaron en la mesa de Ufflepuff, Neville se dirigió a la mesa de Gryffindor y Daphne y Tracy se acercaron a la mesa de Slytherin. Harry comenzó a charlar con sus compañeros de casa mientras le hacían preguntas sobre el campeonato de duelos. Puede que no sea un animal social, pero sabía que hablar con los demás y establecer contactos era muy beneficioso. Lo había aprendido de Slytherin, pero Harry usó un enfoque más sutil. Observó la clasificación y suspiró mentalmente de alivio cuando Ginny Weasley fue clasificada en Gryffindor. Si la mirada triste en su rostro era algo por lo que pasar, la pelirroja probablemente estaba intentando por Ravenclaw, pero el sombrero la clasificó con los leones. Estaba agradecido por esto ya que no quería estar en la misma casa que la chica con la que Dumbledore quería que se casara. Una chica de aspecto excéntrico llamada Luna Lovegood fue clasificada en Ravenclaw. Harry conocía a esa familia. Xenopilius Lovegood era dueño de Kiber, una publicación mágica que se dirigía a una audiencia muy pequeña. Después de la cena, los estudiantes se fueron a sus dormitorios a pasar la noche. Harry entró en su habitación y miró las paredes en blanco. Llamó a Toby para que volviera a ampliar la habitación. Si bien podía hacer el hechizo de expansión, todavía lo encontraba un poco complicado, por lo que no le importaba dejar que su elfo doméstico lo hiciera. Reformó su habitación como el año pasado, se cambió de ropa y se fue a la cama. A la mañana siguiente salió al lago, terminó su carrera matutina y sus ejercicios, se bañó y fue al gran comedor a desayunar. Al igual que el año pasado, justo cuando entró, los estudiantes dejaron de hablar para mirarlo. Se fue tranquilamente a la mesa de Ravenclaw y comenzó a comer. Acababa de terminar de explicar las reglas de un duelo de magos a un hijo de Mugles de tercer año cuando el profesor Flitwick hizo su aparición y le entregó su horario. Felicitaciones por su logro, SR. Potter. Me sorprendió mucho verlo en el campeonato. Pero debo decir que su actuación fue sobresaliente. Me impresionó mucho su lanzamiento silencioso. La mayoría de los magos adultos tienen problemas para lanzar hechizos en silencio, así que realmente fue es impactante ver a un niño de 12 años hacerlo de forma natural. Y esa técnica que usaste en la final, tanto el truco con la varita como el agua suspendida fueron pura brillantez. Estaba a la par con el campeonato sub-16 para decirte la verdad. Bien hecho dijo sonriendo. Harry le sonrió cálidamente y dijo «Gracias, profesor. No tenía idea de que estuvieras presente el segundo día, pero tu cumplido significa mucho para mí». Miró el horario y gimió. «¿Qué pasa Harry?» Preguntó un compañero de Ravenclaw Anthony Goldstein. «Tenemos transformaciones y pociones con los Gryffindors este año. Y eso significa que tengo que...» Lidia con Greinjar, quien probablemente intentará hacer todo lo posible para superarlo. Duro terminó Padma a Patil. «Sí. Vamos, llegamos tarde a Herbología», dijo, agarrando su mochila y se dirigió a los invernaderos. Entraron en los invernaderos para encontrar a un profesor Sprout molesto lidiando con Gildero y Laghart. «Oh, hola. Solo le digo a la profesora Sprout la forma correcta de curar a un sauce cazador. Pero no te quiero». Invernadero tres personas interrumpió la profesora Sprout. «Harry. Quería una palabra si tú». Dijo justo cuando resbaló y cayó de bruces sobre un montón de estiércol. Harry sonrió. Realmente amaba la magia sin varita. Puede que no ayude a usar hechizos avanzados, pero funcionó para bromas y para usar magia mental. La clase se rió y la profesora Sprout hizo todo lo posible por ocultar su sonrisa maliciosa también. Laghart huyó a su salón de clases lo más rápido que pudo. «Muy bien clase, hoy trabajaremos con Mandrix. ¿Alguien puede decirme cuáles son?», ella preguntó. Después de esperar varios segundos, esperando a ver si alguien más sabía la respuesta, se volvió hacia Harry y le preguntó SR. «Potter, ¿qué puede decirnos acerca de las mandrágoras? Una mandrágora es un poderoso agente restaurador y, en algunos casos, un catalizador si se quiere. Se utilizan principalmente para devolver a aquellos que están transfigurados o malditos a su estado natural. También hay que tener cuidado al tratar con ellos porque el grito de una mandrágora puede ser fatal para cualquiera que la escuche», respondió Harry. «Excelente. 20 puntos para Ravenclaw. Ahora, estas mandrágoras son jóvenes, por lo que su llanto no es fatal. Pero aún pueden hacerte daño. Así que ponte las orejeras y trabaja con ellas», dijo y se lo demostró. Después de limpiarse, se estaba preparando mentalmente para la reacción de Greinjar en transformaciones. Entró al salón de clases y se sentó junto a Neville. «¿Qué hay con vos?», preguntó Neville con las cejas levantadas. Greinjar respondió con gravedad. Neville tosió, pero no pudo ocultar su risa o su sonrisa. «Sí, sí. Va a ser muy gracioso», dijo Harry y puso los ojos en blanco. «No mires, pero ella ya te está enviando miradas de muerte», susurró Neville. «No tengo intención de hacerlo», respondió Harry. La profesora M. C. Gonagal entró en el salón de clases y comenzó. Antes de comenzar nuestro nuevo curso, primero repasaremos lo que hemos aprendido el año anterior durante los próximos días. «Comencemos con el ejercicio de convertir un fósforo en una aguja y el otro de convertir un escarabajo en un botón», dijo. Dicho. Harry supervisó a Neville, quien estaba mejorando constantemente en transformaciones desde que obtuvo su propia varita en noviembre pasado. Logró la transfiguración después de su segundo intento y M. Zegonagal se acercó. «Muy bien S.R. Longbottom. Espero ver un mejor progreso en mi clase este año. S.R. Potter, felicitaciones por su logro. El profesor Flitwick me mostró el recuerdo del duelo final y debo decir que estoy impresionado. Con juración, incluso si salir a tu edad es de lo más impresionante. También espero un casting silencioso de ti en cada clase. Vamos, pruébalo. Me gustaría verlo con mis propios ojos», dijo. Harry asintió e hizo los movimientos necesarios con la varita. El fósforo se transformó en una aguja perfecta y el escarabajo se convirtió en un botón. «Muy bien Potter. No tengo idea de cómo desarrollaste esta habilidad, no se enseña hasta sexto año, pero bien hecho». 20 puntos para Ravenclaw dijo y se alejó. Los estudiantes de Ravenclaw estaban bastante acostumbrados a que Harry hiciera algo como esto, así que no fue una gran sorpresa. Pero Hermione Greinjar estaba furiosa. No podía vencer a Potter, por mucho que lo intentara. Ella también intentó un casting silencioso, pero sin suerte. Finalmente, al final de la clase, se vio obligada a darse por vencida y salió del aula, lanzando miradas sucias a Harry mientras pasaba. Harry resopló. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Dumbledore lo llamara a su oficina?